Inaugural, voy a hacerla otra vez, porque muchas cosas no me acuerdo, vamos a zarpar, vamos a seguir el tutorial paso por paso. A ver, ¿puedo mandar una invitación desde aquí?, náufrago, no sé qué, yo creo que no, ¿no? A ver, y si le doy al game. Vale, el mando no puedo usar, por la mano del mío, que es un adaptador de los mandos de Wii, vale, pues también jugamos con el ratón y fuera, a ver dónde está ratón, venga, nos vamos a enseñar a comer. ¿Vale? 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 Tienes una espada en estos árboles, su usuario no parece que necesita más. ¡Vale! ¡Ahhh! 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 ¡Ohhh! ¡Oh, uno de ustedes está bien! ¡Vamos a ver a ver! C'estis un buen día. ¡Incrediremos un sueño% a partir de otra gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! Vamos a usar el mapa Tiene forma de cangrejo Venga, vamos a buscar El tesoro El primer tesoroide Muy simple el juego A ver, no es complicado Pero es complejo Hay que Saber hacer las cosas bien Vale, yo creo que está aquí, ¿no? A coger la pala Está por aquí, ¿no? Vale ¿Puedo interactuar ya con él? A ver No puedo, no puedo Todavía no se puede Me ha entrado frío ahora Ahora ya se puede coger Vale Venga, vamos a llevárselo Al pirata Al pirata fantasma Está por aquí, ¿no? Ahí está, ahí está Ah, para dar las cosas Directamente a la F Vamos a ver Vamos a ver Una buena arma Ella te servirá bien Muy bien, ¿ahora qué? Vale, pero no quiero Ahora no quiero Tengo que coger la bandurria Cogemos la bandurria Esta es la bandurria Vale, venga Vamos a probar un poco La isla Para ir aprendiendo Las cositas Y de paso Nos llevamos Un poco de Habitullamiento A ver ¿Dónde está esto? Vale, recargamos Y nos vamos Con La espada Vámonos a explorar Un poco ¿Cómo? Ponía ahí Ponía algo, ¿no? Vale, cuando quieras Vale Vale Ah, mira Aquí hay una cueva Pero vamos a probar Por ahí Arriba A ver lo que hay Así puede pillar A la gallina Ahí está Me he pillado La gallina Quiero pillar Una gallina Gallina Ven para acá Que te voy a dar Lo tuyo Así no Lo voy a pillar Venga Vamos a investigar Esta zona Creo que por aquí Había cosillas Interesantas Hay un mapa Ahí Ojalá pudiera usar El mando Porque creo yo Que con el mando Iría mejor El juego No sé Que tiene este ratón Que hace que vaya Todo demasiado Bruco Por aquí Subimos Por aquí Llegamos A esta zona No hay nada Por aquí Nada No A ver Que hay por aquí A ver Que hay por aquí Vale No hay nada Vale No hay nada Espérate Hay un barril ¿No? Vale A ver Que hay un barril Vale Una bala de cañón Nada más Guarda eso Y algo más Por aquí No hay nada Aquí hay otro barril Aquí Está vacío Vale Vale Por aquí Hostia Hay un cañón Es verdad Esto se podía usar Para disparar Pero Porque aquí hay una zona Como secreta O algo parecido ¿No? ¿Me lo he cargado? Y algo ¿No? No le doy No le doy No le doy Me voy a gastar Más bala Venga Sigamos investigando Un poquito Esa zona No he llegado yo ¿Cómo puedo llegar Yo Allí? ¿Ole hago una escalera Por la otra zona? A ver A ver Si me tiran mástil Por aquí A ver si no me caigo Por ahí hay un puentecillo En la otra zona Pero ¿Por dónde llego? No veo el camino Uy Para caerme Ah ¿Por qué hay un camino? ¿Por qué hay un camino? Para Explorar la isla Qué bonita Es la isla Es preciosa Hay algo Por aquí abajo No hay nada No Ni peza Ni nada De nada ¿Qué llevo? Llevo comida No llevo nada de comida Hay algo más Por aquí No hay nada Vamos a ver Por aquí Tendría que estar ¡Ay! A tomar viento Y esto Y este caminillo ¿A dónde llevará Este caminillo? Ah vale Está el puentecillo A ver Que nos encontramos Por esta zona Nada No hay nada Vamos a por aquí Aquí hay como una entrada A ver Ah Va por aquí No hay nada No hay nada No hay nada A ver F Este no se puede usar Hay como un puente elevadizo O algo parecido Tendría que dar la vuelta De que depende A ver Si Cortando la cuerda No Y no hay ninguna Forma de interactuar Con esto No se puede usar Se podrá bajar De alguna forma ¿No? Tiene que haber Alguna forma De bajar Ah vale A ver Que hay por aquí Algo habrá ¿No? Otra palanca No está la palanca Palanquitas 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 ¿Qué hago? Ah vale Ah vale La barca La barca Pero bueno Espérate quiero Un segundo Y yo Espera 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 Vale Es la barca Solo lo que vamos a encontrar Pero no he encontrado Nada Ni un tesorillo Ni nada Y aquí queda Hay una escalera A ver Donde nos lleva La escalera Ah ¿Qué zona es esta? No No me suena No me suena Vale Vale Ya voy Ya voy Quiero Gatico Más bonito Que gatito Más bonito Vale Un segundo Venga Venga Vámono Vamos a continuar Vale Lo de los remos Es complicado Vamos a abrir El cofre Abrir Abrir Cogemos el plátano No puedo llevar Más comida Bueno Como nos vamos a llevar Las cosetas A y B Absalga Blast Un 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 Venga, vámonos para el barco ya, están los controles invertidos, si no, no vemos por donde vamos, hay un barco allí, ah ese es mi barco, tengo que reparar el barco, es verdad que nos enseñaban como, qué bonito, qué bonito es todo. Allí hay como cosas, había más cosas en el mapa, vamos a un momento de llegar al final, yo no sé si hay algo, pero vamos a esperar. A ver, vamos a ver, hemos investigado por aquí, a ver si hay algo guay. Guay. Para bajar no hay nada, pero bueno. No, por aquí no hay nada. Yo creo que por aquí había cosas, pero bueno, como es el tutorial del principio, pues no no hay nada, no hay nada, no hay nada, venga vámonos. Veo, lo he encallado, no puedo hacer nada, vale, hay que empujarlos, supongo yo. Usar farol, usa bota de ramo. Como saco esto de aquí, no puedo, lo he encallado, ah vale, bueno vale, me sirve también, me sirve también, venga. Venga, vamos a coger los remos, abrir, coger los remos. Claro, ahí como se ve el mar de real, es súper molón, mira, ahí está la tormenta del principio del juego. ¿Qué pasa? ¿No gira esto o qué? Vámonos a hablar con el fantasma y vamos a dejarnos ya de dar vuelta por esta isla que no hay mucho la verdad ¿Se puede encontrar alguna cosilla? Yo sé que alguna cosilla he encontrado por aquí, pero bueno Para frenar la era, vamos a dejar aquí Tom, porque es tontería, también es que luego que, venga, vamos a hablar con este Sí, ya daremos todo, venga ¿En madera? Permítame mostrarles el camino ¿Qué pasa? Vale, venga Ya podemos entrar en el barco Nos llevamos el bote Bueno, esto está invertido, pero... A bordo de tu barco Eso voy, eso voy ¿No puedo? No, no estoy... Ah, vale, cae aquí Cago a la leche Espérate Puedo darle la vuelta ¿Puedo darle la vuelta desde aquí? Vale, sí, desde aquí puedo No puedo, están callados, están callados Bueno, venga, vamos a darle un boncillo A ver A ver, ese Ya te lo puedes llevar, te puedes llevar la barquita esta que mola mucho Mucho mejor que ir nadando por un lado, pero bueno ¡Hero que ya seba! ¡Yosotros, sí! Creo que la palabra va a enganchar atrás Pero no me queda muy claro Cómo hacerlo Lo de la barca La han complicado un poco Además para mí Yo no sé si es que soy Cambre Yo creo que se puede enganchar Aquí atrás Yo creo que aquí se puede enganchar Se puede enganchar Hacer algo aquí Bueno, venga Vámonos ya a nuestro barquito Mi barquito Ahí Vámonos Ya va a abordar el barco Dice Pulsa F En la jarcia larga En la popa del barco La jarcia larga Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? La popa ¿Dónde está? ¿Dónde estás, jarcia? En la popa La popa será aquí atrás ¿No? Esta es la popa Esto Mantén S Vale 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 Consigo madera del barril De madera Bajo la cubierta Bueno, pues vamos A la cubierta Creo que era por aquí Cogemos maderita Aquí hay fugas No hay fugas, ¿no? Vale, venga Vámonos Venga Nos están enseñando A reparar El mastil Eh Pero tengo Habrá que repararlo Más aún más, ¿no? Estupendo Arreglado Venga tu barco Las colisiones Y las balas De cañón Lo dañarán ¿Alguien? Seleccion el cubo Venga Vamos a vaciar De agua La bodega Y achiqueamos Creo que ahí En algunos barcos Había bombas Había una especie De bomba automática ¿Ya no hay más? Venga Guardamos esto Dice Pulsa F En el cabestrante Para levantar El ancla Pero un momento ¿Y mi barca No la puedo yo? Espera A ver si puedo Enganchar La barca Yo sé que la barca Me la puedo llevar ¿Se ha enganchado Sola o cómo? A lo mejor Se engancha sola O sea Y si no Bueno Tampoco pasa nada Si no No nos la llevamos Venga Vámonos Vale F La jarce larga Arreamos las velas Vamos a hablar Con propiedad F Para gobernar El barco ¿Me llevo la barca? ¿Se ha quedado otra? A tomar viento La barca Hacia el horizonte Venga Vamos a empezar El juego Ya está Yo quería Yo pensaba Que me podía llevar A la barca Muy chulo El principio Cuando Yo creo que lo que hace Mientras que salen Estas secuencias Tan bolonas Es Y Conectándonos Con 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 Lo que hace Las servidoras Del juego Pero es que Mola mucho ¿Eh? Ay Dios mío Cuanto Naufragio Todos los malditos Inglés Estos Ladrones Que son Unos Ladrones Ladrones Come quesito Que bábaro Que bábaro Es esto Es bárbaro Bárbaro Es que está muy chulo Lo de Como está A ver Me estoy desviando O que O sea El agua Es muy realista Es que es muy realista Y mola mucho La más sensación De Auténtica Mucha Me estoy desviando Un poquitín Una mano Para Hay que esquivar Algo Ya se está Escureciendo La cosa Mira como Mola ¿Eh? Espectacular Espérate Vamos a Para Derecha Ay Dios mío Ya está Ya está Ya está No se corrige Hostia Está guay Y nos están atacando Vámonos de aquí Os puse en bala de cañón En cubiertas Fíjate Que nos están atacando Aquí Venga Ya tenía bala de cañón Pero bueno Venga 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 Recargamos Y usamos ¿Dónde está el barco? No lo veo Hostia No lo estamos perdiendo Con nosotros Vamos a parar Ni le disparo al barco Ni he visto bien Lo de El Pulpo Gigantesco Vamos bien Vamos bien Si Vamos bien Vamos bien Vamos un poquito Para El noroeste Bueno Pues nada Habría que manejar Esto Para el tema Del viento A ver Va bien Ah no Que esto Para la velocidad Está disparando Te he fijado Pero he fijado En el agua Joder Que bárbaro Ahí quieto Se queda quieto Está Espérate Vamos Hostia Que me caigo Que ha pasado Ah Me caigo del barco Y no ir a la cámara Contra Leche ¿Dónde voy? No me han dicho nada Bueno Ya hemos llegado Hasta el principio Muy peliculero Aunque no hemos visto bien Lo del pulpo Y nada A ver A mi este juego Me gusta mucho Lo que pasa Es que Hay que dedicarle Mucho Mucho Tiempo Vamos a jugarlo Vamos a jugarlo Una temporadilla Pero Sin Sin entrar A lo mejor Demasiado En En ser un profesional De esto La verdad Que me gusta más Este juego Para el tema Del roleo Aunque Es complicado Rolear En este juego Más que nada Más que nada Porque la gente No quiere No quiere Interpretar Personajes Pero bueno En principio No lo voy a hacer Ya que ha tenido Malas experiencias Y al final Te toman por tonto Y Vale Ya hemos hecho El viaje inaugural Venga Vamos a seguir Vamos a al menos Terminar Alguna misión Aunque Solatera Es muy complicado Bien Venga Tan 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 Yo siempre que recuerdo el primer juego así de mundo abierto de pirata, Vuelta y Pam, en Amstrad, que es un juegazo, supongo yo que el Pirates de Sid Meier, pues también estaba bien, que lo había en Amstrad, pero yo el primero que probé que podías comerciar, atacar barcos y disfrutar de un mundo entre comillas piratil, en condición, fue el Taipan. Además era mucho del tema de la economía y podías atacar puertos, no solo comerciar, sino que podías atacar el puerto. Lo que yo ya no recuerdo es que si podías conseguir una embarcación, más embarcación, aparte de tu barco, es muy chulo el Taipan, muy recomendable echarle un vistacillo, juegazo, me encantó en su día, eso sí, está todo en inglés, venga, la fortuna la tenía, ¿sabas? La fortuna la tenía, que leche tendrá que vaya, tenía con, navega libremente con el sobre la oda, juega una épica aventura pirata, travesía inaugural, ya lo hemos hecho, lucha contra otras tripulaciones en concursos, nosotros queramos jugar libremente y a zander. Dice Galeón, zarpa mar adentro y zambiete, hace la tripulación 4, 2, 3, venga, balandro, nosotros vamos con un balandro, jugar con amigos y piratas en busca de tripulación, tripulación cerrada. Juegas solo con tu amigo, venga, yo voy a jugar solo con mis amigos, voy a enviar la invitación, ¿vale? Si alguien quiere que se venga, no hay nadie ahora mismo, ¿no? No tengo a nadie ahora mismo, para nada, vamos a hacer, va. Quiero que les puedes invitar a un amigo en cualquier momento. Tarda, ¿eh? Tarda en iniciarse el juego. Claro, también es verdad que yo lo tengo instalado en un disco mecánico, en un SSD en condiciones, y según el protocolo que lleve de conexión, pues será mucho más rápido. que no sé yo si depende de la mezcla del disco duro y de la conexión que tengamos. Esa imagen ya la hemos visto, ¿eh? Podemos haber puesto otra, ¿no? A los mangurrianes esas echándolas rayas. Y ya la hemos visto, ¿eh? Bueno, sí, 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 sí. Voy despacito Porque siempre voy muy corriendo A veces no me apetece leer nada Quiero jugar directamente rápido Y vamos a hablar con la gente Dice Venga a relajarte Con una jarra de grog Para tener la certeza De que cuando Oigas la taberna de Tasha No saldrá de aquí Ah pero si no tengo la taza aquí Yo no tenía una jarra de cerveza Me han quitado Me han quitado todo lo que tenía Quiero que me apetece un grosco Tenemos el regalito de Neptuno Con mejillones Que es bastante potente Debo decir Esa presuntuosa de Tania Del puesto de avanzada de Prunder Estuvo aquí anoche bebiendo Se cree mejor que todo el mundo Pero no sabe Qué manera de hablar Es un espanto Vale Creo que me apetece Que no tengo la jarra Alguna leche he intentado Vale va Seguro que aquí Te enteras De donde entierran Su tesoro Los piratas ¿Verdad? Ah sí Pero saben que pueden fiarse De que mantendré La boca cerrada Vale Ir aquí En este mismo puesto de avanzada ¿Te lo podes creer? Su secreto Permanecerá a salvo Hasta que vuelvan Venga a relajarte Con una jarra de grado Puedes tener la certeza Vale Venga Eso sí Los de Microsoft Los anglosajones Anda que van a traducir Bozo Surca a los mares Como emisario De la fortuna Ateneal Ah Atenea Coño Es que parecía una isla Sin admiración Por aumentar tu grado De emisario Completa Sus actividades Y así conseguirás Más recompensas De su botín Y aumentarás Tu estado En su libro mayor Bueno pues venga ¿Y este qué? ¿Quién es? Hablar con Personas misteriosas Saludos piratas He visto un montón De piratas Cruzar esa puerta Pero pocos Se convirtieron en leyenda ¿Qué haces? Hace echando la sombra Ja Me gusta ocuparme De mis propios asuntos A menos que vea Alguien con mucho potencial Bueno pues nada No todos los que me ven aquí Buscan fama y gloria A cada uno La vida Ve la vida pirata De una manera distinta Pero si encuentro Alguien que tenga Lo que hay que tener Para destacar Pues le guío Por el camino adecuado He visto Un mundo Vale Venga vamos Quiero labrar Labrarme Una reputación Me alegro de oírlo Seguro que tienes Lo que hay que tener Pero También deberás Convencer A las compañías Comerciales Si trabajas Si trabajas con la Ya te labras Una reputación Quizá te ofrezcan Un ascenso Aunque no son baratos Si haciendas Diez veces En tres compañías Distintas Obtendrás El título De leyenda pirata Vuelve a verme Vuelve a verme Ese día Tengo un secreto Que se lo comparto Con que no son De que más He visto Vale Vamos a salir de aquí Aquí parece que Una misión Sencillita Pero antes Vamos a mirar Por aquí Hay algo más Por aquí Si puede ir A algún sitio Por aquí Ya hemos hablado Con La taberronera Y aquí Que pone Examina El código pirata A ver El mal nos llama Todo Ah pero Que no lo podamos Lear O como Las disputas Se resuelven Sobre las olas Todos los miembros De la tripulación Son iguales En eso no estoy yo De acuerdo De la caba jerarquía Si no No funciona la cosa La unidad De la tripulación Es sagrada Respeto Por los nuevos piratas Y las travesías Que los aguardan Los tramposos Se lo han castigado Vale No pienso leer Nada de eso Y a ver Y este Que es lo que dice La harina Bueno Que fea La hija Allá Buenas noches La leche De barza aventura Hay muchos tesoros Que anhelan ser encontrados Ya sean en tierra O bajo las olas A ver Esta que es lo que vende Festín de abundancia Recompensa de eventos actuales Ve a la pestaña de ventas Para saber más Banda de efectín de abundancia Con esta bandera plumífera Te harás con el mando del corral Prepárate para cacarear Desde la cofa La rata inmunda De ser por doblones Objeta exclusivo Que pueda comprarle A la rata inmunda Con doblones Vale No me interesa Comprar nada A mi Eres un auténtico pirata Así que te has ganado Una auténtica recompensa Disfruta De tu tesoro No sé que mierda Vende esa Pero no me interesa A ver Esto que da Hay cosas guays Pero será cosas Para que guarde Vamos a guardar las cosas Vale Vamos a coger Esta misión Yo creo que Lo más cercano Que hay aquí Será lo más sencillo ¿No? Vale F F Foul Comprar un carnet de emisario Para representar A esta compañía comercial Bueno Pues tengo que comprar Un carnet de emisario A ver dónde Dónde se compra A ver tú En vez de venderme Mierda Me podía Tengo comida Y mi barco O sea El barco del viaje Inaugural No sirve Para nada Y aquí arriba ¿Qué hay? Hay algo Y una puerta No hay nada Por aquí Ahora es que por aquí Vale Vale Venga Venga Vámonos ¿A dónde nos vamos? Vámonos para abajo Bueno En esta isla Sí que hay cosas potables Digamos que sí que es cosa A ver qué hay por aquí Hay un plátano Pues lo cogemos Lo cogemos Lo cogemos Y lo cogemos Vale Esto no se puede coger No puede llevar más objetos aquí Vale Lo de la arma A mí me tiene un poco loco Bruta Una bala de cañón ¿Esto qué es? Tablo La brújula Vale Y lanzar bomba Objetos Arrojadizos El primer objeto Vale Vale Un poco Un poco intuitivo Vamos a ir desarmado A ver ¿Por qué hay algo guay? A ver Encontro ¿Esto qué es? ¿Un gusano? Ah Para pescar ¿No? No son buenas mascotas Pero resultan perfectas Como si Vale O Ya no puedo llevar más Alimentos Pues vamos Vamos A coger todo lo que podamos A ver Que hay más cosas Vacío ¿Qué hay? ¿Esto qué es? Larva Vale De sanguijuela Bueno No sé para qué sirve Pero lo coge A mi guardia Porque aquí no Supongo yo que es como una especie de arma ¿No? Además de aquí Cogemos esto también Granada Cogiendo un montón de cosas Vale de cañón Supongo yo que me vienen bien Aquí Vale de barril Bloquea los barriles De una nave Y no permite a la tripulación Tener acceso a sus suministros Durante un tiempo Así que guay ¿No? Ahí Ahí Vale Vale Ese es mi barco Ese es el barco Tiene No No tiene nada Vale Aquí Esto ya lo hemos Esquilmado No veo una mierda ¿De dónde vengo? ¿De dónde voy? ¿Que vengo de aquí? ¿O de dónde vengo? Corre Corre Vamos a empezar Con la misión Es sencillita Nada de cosas complejas Al principio Porque en cuanto me encuentre Alguien me va Me va a pegar un polizón ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver ¿Por aquí? ¿Hay un camino por aquí o algo? Vale He dado la vuelta Si no me cuento ¿Cómo es? He dado ¿Se pueden coger cosas? No Se pueden coger cosas Las palmeras He dado la vuelta ¿No? A Qué bonito ¿Eh? Qué bonito Se ve el agua Y He dado la vuelta ¿No? Al circo Al tío vivo ¿Eso qué es? Me va a pagar La de cañón Ya pues A la saca Esto es todo gratis Por aquí Venga Por aquí ¿Por aquí hay algo? Hay un camino A ver Hasta dónde lo lleva A ningún lado No lleva a ningún lado No A dar la vuelta A esto ¿Esto qué es lo que es? Ah, no No lleva a ningún sitio Bueno, sí Nos lleva abajo Por otro sitio Vale A ver ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Algo de armas ¿No? Bueno Y Tienda de fabricante de armas A ver lo que tiene A ver ¿Qué es lo que lleva Esta mujer? Trabuco de almirante Recuerda Recuerda Apunta A tus enemigos Por el lado grande Si no Quieres acabar Tragando plomo Pues no soy yo Si esto Bueno Ojo lejano de almirante Cumple con tu bebé Y no lo compres No hay honor En luchar Algunas cosas tan guays Un arma noble Que te servirá De forma admirable Y siempre y cuando Te acuerdes de recargarla Debería de comprar algo Pero es que no tenga nada de pasta Qué cara de hecho La cara de mierda Mirazo de mierda Bueno A ver ¿Y esto qué es? Es que llevo Llevo mi pala ¿No? Bueno Por ahora Vamos a ir con lo básico No me voy a comprar Aquí ¿Esto qué es? Habla con Herbert El acaparador A ver ¿Qué dice? Hola Qué ruido Hola Soy Herbert Tengo oro Tengo oro Trae cofres Ah vale A este hay que venderle Los cofres Y se mira las ofertas De los acaparadores De oro A ver Dice Travesía de marinero Un alijo robado Por el patético De skook O ver Busca el oro De un triste pirata En esta travesía De iniciación Vale Pues vamos a coger Esto Sí Vale Estoy contando Tu moneda Vale Continúa No ha costado Nada Y ¿Esto qué es? Y puedo coger otro O solamente uno Ver tutorial de emisario Amaba el tutorial Emisario de los acaparadores de oro Recompensa de emisario Navega como emisario de los acaparadores de oro Y recibirás una gran recompensa Si completas tareas de los acaparadores de oro Y subes tu nivel de emisario Recibirás mucho más oro Y reputación para tu tripulación Por los tesoros que la entrega Los emisarios que lleguen al grado 5 Podrán tomar parte en una travesía de gran valor Hablando Con los acaparadores de oro En cualquier puesto avanzado Convertirse en emisario Los emisarios necesitan un carnet de emisario Que se puede comprar A los acaparadores de oro En cualquier puesto de avanzada Las tripulaciones pueden votar Para izar la bandera de emisario En la mesa de emisario Junto a una tienda De los acaparadores de oro ¿Pueden votar por izar la bandera de emisario? Vale El valor de los objetos que entregan los emisarios Se registren en el libro mayor de emisario Los piratas que tengan un puesto alto Recibirán recompensas extra Al final de cada temporada Pues vale Subir de grado Las zonas que pueden elevar tu grado de emisario Son completar travesías Encontrar tesoros Y subirlos a bordo de tu barco Hundir barcos de esqueletos Matar a emisarios de la barca Graquens y megalodones O conquistar fuertes de esqueletos Tu tripulación Y tú puedes votar para arreglar la bandera Al final de la aventura Para conseguir más oro Cuatro peligros para los emisarios Si se hunde tu barco La bandera La bandera Si se hunde tu barco La bandera se romperá Y perderás tu rango actual de emisario Tu tripulación Y tú tendrás que ir a una mesa de emisario Para votar Y volver a izar la bandera Pero ten cuidado con los emisarios De los huasos de la barca Les encantan las banderas de emisarios rotas Y aquellos que sean barcas de grado 5 Podrán ver la ubicación de otro emisario A ver Por lo que yo entiendo con esto Es que si se hunde mi barco No entiendo lo de Pero ten cuidado con los emisarios De los huasos de la barca Les encantan las banderas de emisarios rotas O sea Tendré que recuperarla Y llevármela a otro Por lo que yo entiendo Digo yo Bueno, vale ¿Y cuánto vale un carnet? Comprar Vamos a comprar las transmisiones Son gratis Continúa Y esta también Ya tengo algo que hacer Continúa Vale No hay travesía disponible ¿Y esto qué es? Pícaro de oro Estos son los carnet ¿No? Vale ¿Qué nivel tengo yo? Yo creo que tengo 25 ¿No? Lo que no tengo es oro Pero Yo tenía Yo tenía más nivel Pero bueno Mi personaje tenía mucho nivel Con perder nivel Ahora hay esta que cuenta Hablar con náufraga Ahora que dices Todos esos barcos A esa vida Lo veo venir Y me ignoran por completo Lo veo ir y venir Y me ignoran por completo Nadie le hace caso A un náufraga Tú eres diferente Puedes ver el campamento Las hermosas llamas Pronto verás Mucho más ¿Vale? Busco solo A los que anhelen Descubrir la verdad A aquellos que sean Lo suficientemente valientes Como para enfrentarse A tormentas Y defender la vida pirata Mis libros Arrojan luz Sobre esa verdad Cuando tengas Todo listo Reúna tu tripulación Y vuelve con ella Un poco Si voy solo Aquí hay algo Plátano La orden de las almas Toca la orden de las almas Toca más misiones Esto El emporio pirata Vale No necesito gastar Ni un Doblón de oro Doblones españoles Mamones Me voy a comer Las patillas Vamos a coger Vamos a coger ya El barco Y esto Que Los emisarios Hablar con Mildred La mercada principal A ver Este que me dice El seminario Festa Que puede contarme De la alianza comerciante Recibimos pedido De nuestra amable clienta Para que les consigamos Cosas Por nuestra parte Os lo pasamos A vosotros los piratas Y os pagamos Con oro Para que vayáis A buscarla Mucha Aquí Mucha Mujer pirata Veo yo por aquí Otra mujer pirata Oye no hay tíos No Esto que es La isla de las vos Esto que es Cufre de personalización De barco A ver Mascarón de marinero Esto cuánto vale Un millón de A ver Mascarón espartano No Todavía no vamos a Encharrar la calota Vamos a ir con lo básico A ver A ver un segundito Puedo Enviar Invitaciones Mi tripulación Gestión de tripulación Invitar amigos Va Va desde aquí ¿No? A ver A ver si hay alguien Por ahí Qué lindo va todo Va lentísimo Vale Vale Yo le voy a Enviar una invitación Vale Es desde aquí Es desde aquí Un momento Voy a enviar otra invitación En conexión Vale Venga vámonos Vámonos Hay que llevar Esto aquí Se lleva Preparar Misión Ya pues Tenemos Travesías ¿No? He cogido Las tres Estas que están Fáciles Vamos a Por los Ahorros 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 Por el patético Bukovets Vamos a por ese Qué patraco Venga 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 Vamos a por ello Proponer misión Votar Vamos a votar Misión a recebida Vale Ya está Hay que votar Más Vámonos Más Y dónde Le eché Está La misión No Yo tengo que votar Otra vez ¿O qué? Ya está ¿No? Ya está activa ¿No? Y dónde Le eché Dónde Misión a recebida Vale A ver si se actualiza Dónde está Vale No veo Dónde está La misión Un momentito A ver Puedo señalar Esto No Dónde Le eché Está El objetivo Por aquí No está Por aquí No está Dónde Está El patético El patético El patético Tesoro De Buko 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 No Dos Hora A ver A ver Porque si Oye Canta A una Muchacha A una Mujer Yo no veo Dónde está El objetivo No sé No está Activo No Parece que no está Activo No está No está No está No está Está ahí, está ahí. Está ahí a la izquierda. Vale. Si es que no lo había visto yo. ¿O no? ¿Este es el objetivo? Supongo yo que sí, ¿no? Snow Tartile. Porque yo no veo otro. ¿Hay otro por ahí? ¿Por qué? Dice... Un alisco robado por el patético. Vale. ¿Y dónde tengo yo el mapa de esto? No tengo yo el mapa de... Ah, sí. Yo creo que lo he marcado bien, pero... No, esto, ¿no? Vale. Ahí pone... Show tal, tal. A ver. Dice el diario de un desdichado capitán, ¿no? Este no es. Que habla de un misterioso barco de guerra y de armas perdidas atrapasen. Pero no, este no es, este no es. Este. Pues si este no es, ¿dónde le eché está mi misión? Ah, vale. Me está marcando el barco, pero... No, está muy lejos, ¿no? Coño. A ver si es que no he activado... Yo no veo por ningún lado. Esto. Acotra. Es eso, ¿no? Vale, ahora. Chicken, ¿vale? Es aquí. ¿Y esto qué es? A ver. Yo creo que es aquí. Tiene que ser esto, ¿no? Tiene que ser esa la misión. Digo, vámonos. Vámonos. Vamos a soltar cositas aquí, porque... Digo, vamos a soltar platanoides, frutas, más frutas... Soltar todo, ¿no? Vamos a soltar aquí materiales. Tampoco tengo mucho material aquí, pero bueno. ¿Esto qué es? Cofre cosmético. Vale, este. Afro largo. Venga, ya luego cambiamos más cosas, ¿no? No tengo más ganas de cambiar más, pero vale. A ver, qué hay aquí, qué hay aquí. Cofre de equipo. A ver, te lo tengo todo. Aunque yo creo que tiene que haber cosas que ya he conseguido hoy día. Cofre de mascota, vale. Todavía no tengo mascota. Yo creo que tengo una pala buena. Yo he tenido una pala buena. ¿Dónde está? Vale. Yo creo que compraría una pala buena. ¿Y aquí qué? Vamos a tocar usar un barril de agua. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, vale. Que es como agua potable, ¿no? Que recoge de la lluvia. Vale. Vamos a tocar. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo para mí que tenía... Tengo mi trabuquito de cenizas cálidas. Vamos a cogerlo, por supuesto. ¿Qué arma quiere entrar a cambiar? Pues trabuco de Kraken. No sé cuál es más poderoso, la verdad. No sé de qué depende. Vale. Yo creo que este está bien. Pero no sé yo cómo son las estadísticas ni nada de esto. Creo que sea bueno. Bueno, pues venga. Vámonos. Guardamos esto. Esto lo vamos a recargar. Vamos a guardar aquí. Eso puede recargar el cañón. F. Recarga. Vale. Vamos a dejarlo recargado. Ahí. F. Recargamos al cañón. Y... F. Esto no hace falta, ¿no? Arpón. Vale, vamos. Ahora que lo pienso. No he mirado en qué dirección ni estamos mirando ni en dónde está. ¿Qué riesgo estoy? ¿Tengo que llegar hasta allí? ¿Por qué carajo? Bueno, venga. Tendremos que ir al oeste y después corregir al noroeste. Porque... No podemos... No podemos... Es que hay muchas islillas por aquí. Bueno, al noroeste más o menos. Al oeste... Es mejor que vayamos al oeste y después nos pararemos aquí en Paradise. Espérate, antes de llegar al objetivo podemos pararnos en Paradise. Y echar un vistacillo aquí. Y coger provisiones. Espero que no me salga rana la cosa. Venga. Vamos a levantar el ancla. Y vamos a la primera misión, ¿vale? Hoy vamos a hacer solamente una misión. Un encargo. Para allá tenemos el barco vikingo en funcionamiento. A ver, longitud de master. Vamos a ir despacito ahí disfrutando del viaje. Y... ¿Para qué irá? No, es que no. Ah, vale, que es para los dos lados. ¿Esto qué es? Vamos a manejarlo, ¿no? Espérate. Por aquí, por aquí, por aquí. Ahí está. Pues venga, ya estamos listos para guerra. Tenemos que irnos al... Ahí. Vamos a dejar ahí. A ver si no nos dan un palizón. Ahí. Tenemos que intentar no encontrarnos con otros barcos. Porque como voy, se ha sucado un barco. Se ha un barco. Pienso de barco. Bueno, vamos a intentar rodear la isla esta por la parte izquierda. Venga, que parece más sencilla. Es el rollo, ¿no? El juego es muy inmersivo, muy chulo todo. Pero hay muchas partes que son soporíferas. ¿Por qué no? A ver, pasa. Pueden pasar cosas en cualquier momento. Y es lo que mola, ¿no? Del juego, ¿no? Que cuando va acompañado, pues es muy divertido. Ah, vale. Aquello. Aquella especie de aura. Es una especie de señal de que es lo que hemos marcado. Vale, vale. Hemos marcado la isla esa de la bóndeguera del pollo. A ver si corregimos. No nos chocamos. Y a ver si no me quitan el barco. Porque a mí el barco me lo quitan corriendo. Vale. Vale. Es relajante un poco, un poco relajante. ¿Qué pasa con el ratón? Ah, vale. 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 Me he aumentado un poco de velocidad porque esto va más lento. A ver. Lo he bajado del top. Crocs Hollow. Pongo rico, pongo rico. Y alerco. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que te cito! Les digo yo que vamos bien ¡No! ¡Me he pasado! ¡Me he pasado! ¿Y por qué no me lo marca en contra? ¡Me he pasado! ¡Espérate un momentito! ¡No! ¡Esperte! Voy a dar la vuelta y ya está O sea, quería parar ahí Un segundillo Vale, voy a ir parando el barco un poco Ahí Ahí va Vamos a ir más despacito Vamos a ir más despacito Ah, porque yo creo que esto es... No lleva un mapa, pero... El mapa está aquí A ver Vale, me he parado A la derecha A mi derecha O sea, aquí a la parte izquierda O sea, a la parte derecha Espérate un poquito más Hay que dar la vuelta Hay que dar la vuelta En esta zona Creo que es aquella isla, ¿no? Aquella isla Tiene que ser aquella isla Tiene que ser aquella isla Sí, tiene que ser esa Tiene que ser esa Quieto, quieto Vale Eh Contra Vale, sí, esa es Ah, pues venga Vamos a echar un vistazo Ahí que hay Que parece guay Parece guay A ver Más pequeñita No creo yo que haya mucho Habrá escalato Y alguna cosa más A ver Vale Vale Vamos a ir Bajando esto Vale A ver Es que por aquí Hay algo Interesante Hay una especie De cangrejillo Vamos a coger Esto Ok Hay algo guay Por aquí Hay un cerdo Hay un fantasma A ver Puedo atacar La fantasma Con mi Hostia ¿Qué me está deparando? ¿Qué me está deparando? Hostia Hostia No llevo comida Ni cago De hecho Vamos al barco Vamos al barco Que no llevo nada De comer A ver A ver Si me puedo cargar Al tío Este Desde aquí Aunque antes Voy a coger comida Que no Me ha dado un palizón Ahí Espérate Que lo he soltado Todo Y A ver Que llevo aquí Con 5 Plátanos Porque Chuto ¿Cuántos me quedan? Vámonos Vamos a coger Munición Venga Vamos a coger Desde aquí No llego A ver Si llego Sigo Ha sido Le he dado ¿No? Claro Los fantasmas No me acuerdo Yo si se los podía matar ¿O no? ¿Dónde está Ahora Está allí El ajo Vamos a poner Más munición Más munición Cogemos munición ¿Vale? Y como estoy bien De salud Ahora mismo Pues venga Vamos A ver Si podemos Meterle En toda boca Ha desaparecido ¿Ha desaparecido ¿Ha desaparecido? ¿Dónde está? ¿Dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a Ahí está Ahí está No me la ha cargado No me la puedo cargar No me la puedo cargar Ah, está ¿Se ha ido? ¿O me la ha cargado? ¿Se ha ido? ¿Dónde está el cerdito? Ese cerdito va a ser mío Vamos a investigar un poquito Por aquí Buenos días Vengo A por todo lo que tengáis Fangurriana Vale, aquí hay cerdito Voy a buscar a ver si hay más enemigos Me he cargado ese fantasma Me lo he cargado Me ha mandado una Vale, aquí hay una especie de tesoro ¿Esto qué es? Caja de bala de cañón ¿Eh? ¿Quién me ha dado? ¿Me están disparando o qué? Ah, está quieto Me lo ha cargado, ¿no? Sí, me la carga Un plátano Vale, ahora saca A ver, es que voy por aquí Ahora saca Aquí A ver, es que hay por aquí Bala de cañón Esto también está bien Vale ¿Qué hay? Más plátano Más maderoideas Y más barra de cañón Está bien, está bien Venga Eso qué es Hostia 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 Es indestructible La tibarraca esta o qué Coñazo de... No Yo el trabuco este No lo veo yo muy guay Vamos a coger la barra de cañón La cajita Y nos la llevamos al barco Hostia Mira, hay dos fantasmas ahí ¿O qué? Vale Venga Dejamos aquí las balas Y... X Aquí A ver, es que hay por aquí Vale, vamos a soltar Aquí Lo de las municiones Esto No puedo Ah, vale ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Disparo en cadena Ah, vale Bomba explosiva Vamos a coger lo del cofre Vamos al cofre Abre caja Recoger caja de cañón Y... Ahora, ahora saca Ahí Y no puedo de golpe Meter todo lo que haya aquí No, no se puede Eso no se puede Venga Coñazo, ¿no? Coñazo, ¿no? Bueno, vale Ya está Ahora es de noche Creo que es más complicado, ¿no? Vamos a matar Entonces vamos a coger munición Ahí Vamos a coger munición Y nos vamos ahí a matar Más fantasmoides Ah, ostia Está ahí, está ahí ¿Me ha dado? Ostia Ya os tengo más comida Pues venga Ostia Que cabrón ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo ve No lo veo No lo veo Ostia A manos de aquí A manos de aquí No quiero que me mate No quiero que me mate No quiero que me mate No parece que haya mucho aquí, ¿no? Aparte del cofre de las balas No había demasiado Oh, qué noche más bonita hace, ¿eh? Mola mucho el juego El juego Es muy inmersivo ¿Dónde está la comida? Aquí está Venga, vamos a coger el plátano Vamos a poner como el culo del plátano A comer No parece que haya mucho más Vamos a investigar un poco A ver ¿Cómo voy de comida aquí? Dos No, espérate Vamos a coger algo más Vamos a coger Ahí Venga, nos vamos con la espada Vamos a investigar A ver si podemos Si hay algo Voy a cargar a este pirata Por asqueroso Me voy a parar Corre, corre, corre ¿Pero qué me está dando? ¿Me está dando otro pirata o qué? Me lo he cargado, ¿no? Ah, me lo cargado Me lo cargado Dame, dame, dame todo esto Dame todo esto Dame todo esto Vale Venga, merece la pena Por lo menos Hemos cogido un poquito de oro Vamos bien, vamos bien Venga, va a ser por aquí Algún piratilla Nadie, ¿no? Cojamos más provisiones Va, hay alguien por aquí Tablón No me hace falta tomar tablones Bola de cañón Bueno, pues Una bola de cañón siempre va bien Y esto no puedo coger ¿Hay más por aquí? No A ver Aquí hay un cobrillo El caminillo Que he venido yo De la playa Ah, mira Hay un cerdito ¿Eso qué es? Para que te pille Toma Le he dado, ¿eh? A ver si me cargo Los fantasmas de aquí Y A ver ¿Dónde está? Ya Uh Corre, 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 corre Vale Venga O, esto son fuerte No mangueriene Esto Está por aquí ¿No? ¿Qué es coñón? Vale Ha soltado algo No ha soltado una mierda ¿Ha soltado nada? Eso es que está vivo Vale Aquí ya ni nada Que coger Aquí tampoco Por cierto Voy a aprovechar Vamos a comer Porque ya salió otro, ¿verdad? Vale Hay salido un palizón ya, ¿eh? Debería soltar oro En cualquier momento, ¿eh? A ver Que hay algo Ya lo hemos mirado Vale Estas otras barreras Ya lo hemos mirado Y por aquí Tesoros que yo sepan No No Hay tizos de que hayan Mirado Hay un tesoro aquí No hay nada Ay, nena ¿Y aquí? Sé que por aquí hay un tesoro Yo recuerdo que había un mapa O algo ¿Eh? Larva Bueno, venga Va a coger larva Venga Va a pescar Bueno, venga Ya no hay más nada Que investiga en esta isla Era solo por Eh Un cerdito Yo no he matado un cerdito antes por aquí Para acá Cerdito Es para que no te metas Que no te veo ¿Dónde está? Bueno, pues ya está Ya me ha investigado esta isla un poquillo Ya solo por Echar un vistacillo Es una pena Que no me pueda cargar A más piratillas De estas fantasmas Toma ¿Dónde está? No lo veo Está por aquí Está ahí con el trabuco Vamos allá de aquí Anda Vámonos al objetivo Está el perno muy pesado Arriba Venga Vámonos Hostia O sea Vine a por el barco No No Nada Vale Venga Vámonos A marcar El objetivo Que es ¿Dónde está? Está ahí Está marcado Está marcado Solamente tengo que Dirigir el barco Al noroeste Vámonos allá Vámonos allá Solo era por ver Si había algo interesante Pero aquí ni nada Venga No roete Levantamos la ancla Ahí Le tengo por aquí Una barca Bajamos un poquito Esto No puedo Porque no puedo Ah, vale Que esto irá Aquí Contra Ahí está bien Así Vamos Despacito Al noroeste No voy al noroeste No, despacito No Tengo que tener cuidado Porque por aquí Me pueden pegar un palizón Ahí A ver si se queda fijo Se queda fijo Vale Vale Voy a mirar A ver si vamos Bien encaminado Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito más A la izquierda Un poquito A la izquierda Un poquito 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 Vale, ahora sí, ¿no? Vale, ahora sí Hay que esquivar la isla esta, pero Ahora ya puedo pasar por el medio A ver si la puedo pasar por el medio Uh, muy complicado, vámonos ¿O qué? ¿O hay sitio? ¿O hay sitio? No veo, no veo si hay sitio ¿No va? ¿No hay sitio? Hay sitio, sitio Tío, aquí hay cosas guays ¿Me paro? Espérate, aquí ha naufragado a alguien Espérate A ver, ¿hay mucha gente por aquí? Tratamos el trabuco a cargarlo ¿Eso qué es? Hostia Bueno, vamos a por la resta del naufragio que hay por aquí A ver qué le eché por aquí Espero que no me... Alguien ha naufragado aquí O sea, aquí se han peleado y salió a lo mundial Vale, esto qué es A ver, aquí qué hay Me lo quedo, me lo quedo y me lo quedo Ahí ¿Esto qué es? ¿Cómo recoger cofres de marinero? Pues a la saca Bueno A lo mejor no tiene nada Pero bueno Nosotros subimos los cofres Aquí Vamos a dejarlo aquí A ver qué más hay por ahí Nada ¿Lo qué es? ¿Lo qué es? A la saca No sé lo que es Misión no es recibida Ah, qué bien Tablón Nada Aquí no hay nada ¿Qué más hay por aquí? ¿Lo qué es? Lo vi Lo vi Dice recoger calaveras Sí, la quiero La quiero Lo de las calaveras No sé cómo funciona Tengo que averiguar Si es que son tesoros Misiones ¿O qué? Bueno Voy a dejar la calavera aquí abajo Vamos a seguir recolectando Será que no me han encontrado Cositas aquí Pues Las vamos a esquirmar Todas las que pasamos A ver ¿Qué hay? Bala de cañón Bala de cañón Me dan un millón de balas de cañón Pero Y aquí tampoco hay nada No hay más nada por aquí ¿No? He visto algo Cerca de Hostia Escaletoya Vale, aquí había algo Vamos a cargarnos Unos cuantos esqueletos De esta zona Pero vamos Que esto es zona de paso Porque cualquiera Que coja la misión Inicial Nada Bueno, vale Vamos a soltar Aquí Provisiones Y ahora vamos A dar un pasillo Antes de irnos Matamos unos cuantos esqueletos Vamos a soltar aquí Cosas A ver Que bueno Bien Esto Pues Esto Fuera Esto que es Bomba explosiva Bueno Vamos a dejarla ahí Cosas Aquí abajo Maderoidea Vamos a dejar aquí Maderoidea Esto Fuera Vale Y Aquí Esto que es Vale Me voy a quedar Con un plátano Que de hecho Voy a coger un plátano Vale Y Vamos A recargar Esto Ah Lo tengo lleno ¿No? ¿O no? Vale Hay algo más Por aquí A ver Por esta zona Hay algo más Hay un esqueleto Venga Vamos a poner El esqueleto este Yo creo que Me lo puedo cargar bien Vale 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 Mira Lo he investigado Un poquito rápido Bueno Ya Vengo a reventaros Aquí que hay algo guay Barril explosivo Hostia Me están envenenando Vale Mejor no vamos a estar Por aquí Mucho Mucho rato Porque necesito Esto Que me estoy muriendo Comer Vale Aquí que hay Bala de cañón Bala de cañón Aquí que hay Tablones Tablones Tengo un venenado Y no Pero supongo yo Que sepa cerrar El efecto ¿No? Vale La mano De aquí Aquí no hay mucho Que Que Mira A ver si se me pasa Me lo he cargado Te estoy mal Como leche me curó Tendré que comer Lo de la serpiente Ya se me ha pasado Ya se me ha pasado Lo malo que lo tengo Para curarme Pero bueno Vamos a regarnos Un poquito Hay que por aquí Ahí No 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 Esto Ahora saca Ahí Ahora saca Ahora saca Un barril de pólvora Vamos a cogerlo Y lo vamos a llevar Al barco Que seguro Que lo necesito Vamos a dejar Esto por aquí No se como Formula esto Pero bueno Vale Esto lo vamos a dejar Vamos a dejar Aquí cosas Para sacar Este me lo he quedado Venga Vamos a volver Debería de curarme Pero bueno Por ahí no Por aquí ¿Hay algo? No, no hay nada Esto es algo No hay nada Lo he matado Ahora saca Vale, aquí hay algo Aquí hay algo guay Joder, coño Qué lindo Es esto Será cosa De mi personaje Venga Esto Ahora saca Adentro Muy bien Esto Me voy a tomar Un plátano Nada Nada Más balas de cañón Eso no se puede inventar Vale Acá es la más grande Vamos a seguir el caminito A ver hasta donde nos lleva Más plátanos Que me vienen bien Y de hecho Me voy a tomar Un plátano Ahora mismo ¿Dónde está la serpiente? Si oyen Pero no la veo Más balas de cañón Estupendo Y más cebo Vale No, pues por aquí No parece que haya nada Vamos a seguir subiendo No, no se puede subir Entonces Vámonos ya Acá cerdito Ve que te voy a dar Lo tuyo Ahí ya va A ver A ver Dame Dame mi premio ¿Eso qué es? ¿Una barca? Vamos a por la barca ¿Será de alguien? Bueno Yo no sé si es de alguien Pero me la llevo Eso es lo que es Me dan ganas de investigar Para si hay alguien ¿No? Bueno Vamos a coger provisiones Todo lo que podamos A ver Vámonos aquí ya Hay alguien por aquí Bueno, venga Que me la llevo Que me la llevo Que me llevo la barca Así no tengo que ir como Un bangurrián Por ahí Por ahí Yo creo que se puede enganchar Atrás Un barco No Pero creo que no sea Un barco Eh Vete para Vete para Vete para Gira 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 Está mi barco ahí Está mi barco ahí A ver si gira A ver si te he invertido Si le doy a la izquierda Va A ver si le doy a la izquierda Vamos a ver si puedo dar la vuelta Ahí 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 Eso es porque me han complicado Tanto Tenía que haber puesto Porque si te da la vuelta Puedes hacerlo Bien No hace falta Esa Mongoli Eso que Hay algo arriba Que brilla Ahí Arriba Algo Bueno Debo Vale Se enganchará Mi barco Atracar A ver R Venga Vámonos Vámonos Pero no se ve Nada Yo no veo nada Ahora mismo Venga Pues vámonos Levantamos El timón Un momento Un momento El timón Tenemos que ir Al Para allá Para la izquierda Vamos a ir A esto Un poco Girará Un poco No gira Pues bueno Vamos a salir Por la derecha No sé Yo si me dará tiempo Vamos a levantar Esto ¿Sería por ahí Alguien con espada? Vámonos Para la izquierda Parece más sencillo A la derecha Que Ahí 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 Vámonos Vamos a rodear Esto Por aquí Por la izquierda Ya está Y ahora Volvemos A nuestro Rumbo Lo que hemos hecho Ha sido Dar la vuelta Estamos al norte Vamos a ir corrigiendo Ya Ahí 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 Por ahí Por ahí Por ahí A ver si pasamos Ya a la isla Esta Corregimos Corrige Oye Pues No ha ido mal No ha ido mal No ha ido nada mal Hostia Me están disparando Vamos a desplazar Las velas Le manga El barco La barca A quien sea Le manga La barca Yo sé Que este Era un jugador No irá Vamos bien Voy a comprobar Que va la cosa Que la cosa Marcha Vale Estamos yendo bien En la isla Esta Justo que está Enfrente Así que Venga Vamos Como ya tenemos La visual Esa isla Esa isla Hay un bicho Pero me da igual El bicho Vamos a la isla De las gallina De las gallinas De las gallinas Ideas Supongo yo Que es aquello Que me marca El objetivo ¿No? Si que en isla Esta Esta es la isla Vale Vamos A ir bajando La velocidad Vamos Vamos A echar El ancla Vale Estamos aquí Al lado Está parado ¿No? El barco ¿No? Venga Vámonos Con la barca Muy bien Para eso Somos Unos buenos piratas ¿Dónde está la barca? Hostia Desaparicio Hostia Que tengo Que me puedo Montar Desde arriba Yo creí Que bien Vale Vale Mola Mola Tengo que bajar Bueno Ahí Ahora que Pone Sentarse En el barco Pero Y como la río Sentarse Pero bueno Y como Cuando saco El barco R Usar Ramón Ahí va Usar Ramón Vamos Vámonos Para Es Un fantasma Hostia No sé Si Todo Vale Me he Bajado Sin miramiento Bueno A ver Si aguanto Un fantasma Por ahí Vale No sé Lo que es Mira Alta Apérate Ah 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 Vaya Mierda Lo de la marca De ramos Mucha vez Es una Mierda Claro Va Llevado Supongo Yo Que es Mejor Esmeralda Vale Lo vamos a dejar Por aquí Podría Podría haber Recargado ¿Verdad? Vale ¿Dónde le echitaba El tesoro Espérate Misiones La llamada Aliento del mar Surge ¿Cómo? No Misiones Este ¿No? Aquí está Aquí está De la isla De la isla Esta Vale El tesoro No entiendo esto Tiene sitio Adecuado Eso ¿Qué es? Pececito Hay escalatos ¿No? Maestro ¿Qué es lo de la llave? Pues ya Vamos a de aquí Vamos a de aquí Vamos a comer Cuatro ¿No? Cuatro Coño ¿Dónde está la comida? Pero ¿Está en la isla De la misión? Ya 5 5 Plátanos 6 Pero tengo más Plátanos No joda ¿Qué es lo de la Joder Vale Me lo he cargado Dame Dame lo que quiera Pero Eso es ¿Ves? Una llave ¿No la puedo guardar? Vale Me la puedo guardar Todo 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 A la A la de esta Vale Hay fantasmas Nos vamos a cargar Los fantasmas Ahí Ahí Esto también ¿No lo puedo guardar? Sí Ah que si cae Solo puedo llevar Una cosa de esta Espérate y el cofre ese Espérate ahí Tengo la llave Voy a guardarlo En mi barca F No, 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 no Levántate de contra No puedo Esto no era un cofre También No se podía abrir Este sentarse En No, no Esto tenía un cofre Me caché nada más R No No se podía abrir Vale La te voy a dejar aquí No se la puedo dejar aquí Y cojo la llave Esta es la llave La llave Sin tren ¿Para qué será? La te voy a dejar aquí En la La cosa que aquí hay alguien Vamos Lo voy a llevar Todo al barco Que no me fío un pelo A ver si por aquí He hecho que Me lo voy a papear Ahora mismo Venga Vaya Coco Venga Hay algo más por aquí interesante Aquí hay un barrio Que coño Ah vale Que estoy vomitando Porque he comido carne cruda Enorma Así que Se puede hacer Pasar nada Pasar nada Ya se me pasará Como tengo carne de la otra Digo fruta Vale Vámonos 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 De aquí Vámonos De aquí Que no me fío un pelo No puedo empujar Esto Vamos Vamos Vámonos Vamos al barco La leche, que complicado es esto Vamos a coger esto No, pues ya tengo dos calabradas Estas que no sé exactamente qué mierda son Ni para qué sirven, pero bueno Vamos a coger la llave Que tampoco sé para qué sirve Vamos a terminar con la misión Que se está haciendo la arguilla ¿Dónde está esta? Ah, la saca No sé para qué sirve tampoco Pero bueno, nos lo llevamos Ah, si lo puedo mantener para la próxima vez Ah, ya que estoy aquí, pídate, pídate Ahí Vale Cogemos el trabuco antes del infierno Nos recuperamos Estoy bien, te he recuperado, ¿no? Venga, vámonos Y está, está en la isla Dice... La llamada del aliento Busca de la ola Búscalo en el... Enshrine of the Quaraltum El océano probé No entiendo Una mierda A ver... Yo quería que esto te marcaba, pero... Yo creo que no me marca nada, eh... Estoy en la isla del pollo esta... Y yo no veo yo... Empece Porque dice... Votar para ganar Busca el oro de un triste pirata en esta travesía de iniciación Un alija robada por el patético de Scoop... Pero... Yo creo que sí, ¿no? A ver Tendría que ir a otro lado, ¿no? A ver, yo creo que no a esta isla No sé ¡Hostia! Me cago sin cuarta Vámonos de aquí ¡No! Te viene un pedazo de barco Y me va a meter en un palizón Está allí, está allí Vámonos, vámonos Vámonos Supongo yo que yo soy más rápido Vámonos, vámonos, vámonos de aquí Vámonos de aquí Yo lo de las misiones todavía no lo tengo yo muy claro De cómo le echar Creo que tenemos que buscar la misma isla O con la misma forma Se ha quedado allí esperándome ¿Qué pedazo de barco? Vale, bueno Vamos a oír un poquito Vamos a irnos al oeste Mientras ese barco se aburre Está ahí Y yo esto no lo entiendo Yo estoy ahí A no ser que el mapa Me dé las coordenadas Yo supongo yo que sí Mira que tengo que ir aquí A estas coordenadas Vamos a marcar No, pete Ahí Vale, esto es verdad Acabamos a ir A esa zona Noroeste, noroeste Fíjate, coño Ahí ¿Estás disparando a alguien? Ahí hay otro barco O no sé O un barco hundío No parece que Que me dan ganas de volver A un puesto avanzado Entregar las calaveras Y todo esto Y Noroeste, noroeste Hostia, viene a por mí el barco Me cago en la mano Viene a por mí Vale, voy a intentar volver A un puesto avanzado Porque es que ese barco Viene a por mí Así que Vamos a intentar rodearlo Vamos a alejarnos Porque tiene que dar la vuelta Y todo Yo soy más rápido que ella Así que vamos al norte Y a ver si puedo acabar La primera misión Sin que me den un palizón Habla con la náufraga En el campamento De la náufraga ¿Dónde? ¿Dónde está Nópez la náufraga? Recursos, equipos, misiones No, no, no Se ha ido el barco ¿No? Se han olvidado de mí ¿No? Se han olvidado de mí Venga, vámonos Vamos a un puesto avanzado Y supongo yo Que podrá mandar esto Pero bueno Es que según el mapa Debería estar por aquí ¿No? ¿Dónde estoy? Estoy en el quinto chipote Esto cae Ahí, ahí ¿Dónde le he hecho esto hoy? Sí, por aquí Vale, pues tengo que ir Al noroeste Vamos a intentarlo otra vez ¿Dónde está esto hoy? ¿Qué más va? Vamos a corregir el rumbo ¡Hostia! Voy directo Al noroeste Gira, 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 gira Gira, maldito, gira No sé si me va a dar tiempo ¡Hostia! Le voy a dar con el culete ¿No? No, no le voy No le voy Venga, vamos para allá Un poquito más Un poquito más No hay ningún barco Detrás mí allá ¿No? Vale ¿Qué más? Allí tengo marcado algo ¿Será allí el objetivo de la misión? No llegan tan muy bien Lo de las misiones Si te las marcan o no en el mapa Vamos a ver Donde se ilumina eso Que da la sensación de que son como naufragia o algo Voy a secar la una de las misiones Voy a secar la una de las misiones Voy a secar la una de las misiones Derecho voy a ver Se supone que voy A ningún lado Voy aquí, pero ¿Qué hay? ¿Será un puerto adaptado Un puerto de avanzada? ¿Dónde puedo avanzar cosillas? Estaría bien Ya que no me aclaro Con los objetivos Me persigue nadie, ¿no? No Es lo que pasa, ¿no? Un poquito aburrido cuando estás solo En medio del mar Tía, por qué lejos está, ¿no? Pero bueno, tan lejos está esto De hecho, no parece que vaya ahí Parece que voy más lajos todavía Ahí voy ¿Por qué me marca ahí eso? ¿Por qué es? ¿Será ese el sitio? Ah, aquí está esto Ah, voy a intentar llegar ahí Sí, 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 sí... Ok Ah, sí, 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 sí... Ah, sí, sí, sí... la aurora es bolear chulo que chulo a ver y 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué leches será! De luego la emisión no va. Estamos llegando, estamos llegando, que emoción será un perrete, será una bicicleta que es lo que habrá ahí, que premio habrá ahí, o que leche habrá ahí, lo mismo cuando llego ahí me muero, y revienta el barco, después de estar jugando un ahora y pico, está raro todavía, pero donde le estoy yendo, este todavía está muy lejos, yo creo que es algo que marca en el mapa, y ha desaparecido, no estoy tan lajo, estoy cerquita ya, venga, vámonos y ya está, 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 Y ya está. Elita del ajo, ¿eh? Del tesoro, pero ¿qué tesoro? Ya tengo que estar aquí. ¿Qué hay ahí, cuervo o gaviota o...? Parece que hay como un pájaro, un pasapalco. ¡Guaco! A ver, ¿puedo ir frenando o qué? Espérate, vamos a girar el barco un poquito para la izquierda. Pero nos queda un ratillo. Eh... Vale, hay algo, ¿no? Hay un hundimiento. Esto, yo creo que es lo de las calaveras, eso. Ya te, vamos a ir frenando ya esto. Coño, no te quito ya. ¿Dónde está? ¿Me lo he pasado? Ahí está, ahí está. Vale, pues... Venga, pues vamos a por cosas. Vamos a coger la barca... Y vamos a por cosas de naufragio. ¡Hostia! Se me olvida enganchar la barca, mica. ¿Dónde está...? ¿Dónde están las cosas? Están ahí, ¿no? Vale. Vale, hay un naufragio aquí, ¿no? Habrá un barco. Creo que hay un barco. Sí, hay un barco. Pues a ti se fue lejos, ¿eh? Pues espero que no venga un... Vale, vamos a primero a por la superficie. Y después nos vamos a un puesto de avanzada. Y ya otro... En otra sesión... Averiguo cosas, nada. Y... Nada. Esto que hace... Nada. Nada. Recoger mensaje en botella. Ahora lo saca. Uy, se llega algo, ¿no? Como la... Los restos del foul hell. O el... Pero... Vamos a investigar un poco. Es que hay aquí... Unas gemas, unas meraldas de estas. Bueno, vamos a ver lo que me hago. ¡Hostia! Ya hay un tiburón. Me cago a leche. Pues no te negas venir aquí de estar solo con el tiburón ahí. ¿Dónde tengo mi barco? Me va a dar un palzón el tiburón. Vámonos a mi barco. Tengo muy lejos de... A ver si no me endiña el tiburón. ¿Eh? Anda, que yo no va a haber enganchado la barca. Qué barco más feo tengo, ¿eh? hostia lo que sea no se si me han disparado vale vamos a dejar aquí esto que estamos arriesgados estando solo me voy a recuperar que me ha pegado un mordicazo mi interior tiburón solo no es bueno venía a las cosas vale venga vamos a marcar nuestro de este esto que es un barco pirata ah vale eso de este es el tesoro el mensaje de la botella vale pero donde le eche puedo yo atracar tranquilamente salvaje yo creo que aquí puedo aquí podré tener pintada esa vale vámonos bueno y ya otro día con más tiempo es el momento que no he mirado ni en dónde ni cómo a ver tengo que dar la vuelta o sea mi barco está mirando al suroeste ahora mismo tengo que ir al noroeste desde donde estoy no vámonos y por cierto nos lo da las caras verá esta sirve para algo sin por nada no a ofrecerla no vale entonces habrá que dársela a alguien venga vámonos hay que dar la vuelta y hay que ir al noroeste el viento hay que girarlo ya tiene así ahí vámonos pues vaya vaya alforja qué pasa no anda el barco levantan la ancla no venga al noroeste vamos a dar la vuelta nos piramos de aquí entonces las esto que hay ahí son como naufragia venga al noroeste me peligro ahora mismo estoy yendo ahora mismo pues directo en teoría voy directo se me mueve el barco se ha quedado aquí encerrado no te muevas que estoy bien ahí 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 ahora ahora vale yo creo que ya voy directo y luego las gemas estas serán para comprar pero las puedo guardar en algún sitio no se puede guardar en un barril o algo no se puede guardar bueno pues nada vámonos a ver si puedo guardar la partida y ahí 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 se podía trancar otro vamos a ver si se puede guardar es Gracias. ¿Un barco? No. ¿Hazaña? Pero si yo no he comprado nada. ¿Y eso qué es? ¿Qué isla es? Vamos, vamos, vamos. Ah, es que isla es. Vale, me voy a encontrar con esta isla. Que es la isla de la Sirena. Y supongo yo que por aquí hay que estar por el puerto marítimo. Ahí, ahí. Vale, con cuidadito. Esta es la isla de la Sirena. Pero yo no quiero bajar ahí. Quiero ir al puerto. ¿Están muy bien? ¿Estás bien? ¿Están muy bien? ¿Está muy bien? No, 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 no. Como se da un maco. ¿Estás bien? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nosotros. seguimos a la... hostia... me he cargado el barco... me cago en todo... quedate... 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 y el cubo vamos a arreglar antes contra porque te has subido vamos a arreglar antes esto, tengo madera dónde está la hoja, está roto no se ha estropeado esto, no veo dónde repararlo se ha roto por aquí, no, es un golpecillo o qué ah, que no ha pasado nada que oscuro se ha roto nada no le he dado un golpecillo no se ha roto nada por aquí por dónde entra, ah mira, ahí está vale, vale por ahí, hay algo más por aquí no vale, pues venga, el cubo bueno, yo creo que lo he arreglado todo, espérate, hay algo más roto vale, ya está ya está muy bien venga, vámonos de aquí ya a ver si puedo llegar un poquito de puesto de avanzada venga, vamos a levantar esto noroeste venga, noroeste no sé con qué me he chocado, pero bueno y por cierto, ¿vamos bien o no vamos bien? ahora, dónde está, vamos, perfecto solo tengo que esquivar esa isla y ya llego al puesto, al puesto marítimo ese y ya puedo guardar, entregar las calaveras las calaveras ya está vamos aquí enfrente tiene que haber una isla o algo parecido menos mal que he podido esquivar todos los barcos que me he encontrado bueno, vamos a coger esta ruta bueno, vamos a coger esta ruta mira, pasamos esto hostia, tengo mal puesta tengo mal puesto esto esto vale, vamos bien, vamos bien hay un bicho, ¿no? hay un bicho grande por aquí vamos a recuperar el rumbo así puedo dejar mi barco se supone que en los puestos de avanzada no se puede atacar a la gente yo creo que ya está, eh, to, ¿no? estamos a puntito, vale ahora vienen en una especie de islotes los esquivamos y justo detrás está a ver, hay barcos por aquí vamos a esquivar los islotes estos y ahí está, ¿no? todas las cosas de esto vale, no hay nada interesante corregimos el rumbo y ahí está, ¿no? o sea, tiene que ser eso ahí, ahí, ahí tiene que ser eso no puede ser otra cosa vale ah, pues venga vamos a ir preparando el atraque hostia, vamos esto que era, vale esto era, esto vale, esto era ahí, despacito, despacito fíjate es un puerto, buen sol pero eso es un puerto vale, espérate levanta el ancla vamos a levantar el ancla a ver, ¿dónde le eché está esto? así podemos vamos a mirar el barco que es un puesto avanzado ahí puedo avanzar cosas hay un muelle y todo sí, sí, hay un muelle hay un muelle me dan la opción a atraca automáticamente porque yo no creo yo que yo pueda ahí vale, nos hemos aparcado nos hemos aparcado vale, pues a ver si podemos aquí entregar vamos a ver si podemos avanzar cosas rápido dice hablar con ser de la llamada al cazador vender zafiro zafiro, neredia, vendida pues muy bien ahí joder, ¿en serio no llego? a ver venga, más cositas más calaveras vamos a venderla a ver ¿será que podré llegar desde el mástil? yo creo que sí desde el mástil si llego a ver hablar con este nada con este no se puede vender este nada hablar con sus ya está esto es lo que hay aquí cago en la base a ver vale, y no le puedo vender a esta nada vale, pues lo voy a dejar aquí voy a venderle a ver podré llegar a mi nave desde aquí va, macho, que pesado es esto a ver lo de las calavaras esta no sé cómo va dice proponer misión no, no, no gracias vamos a coger esto venga, mandamos esto lo de la llave no sé tampoco cómo va supongo yo que tendré que haber abierto el cofre allí mismo vale supongo yo que aquí ya puedo dejar la partida tripulación cerrada pues entonces tienes que hacerlo aunque sea solo y ahora confirmar confirmar reunión de tripulación ya bueno si esto sí lo sé pero yo lo que quería hacer invitar a mi vale vale está chulísimo y el principio es muy peliculero vale ¿qué pasa? ¿te va regulero? ¿cómo te va? ahora mejor vale y tu persona pero yo lo que no entiendo es no te has creado ni siquiera el personaje ¿no? para el otro pica sí, sí te has creado el personaje bueno vamos a ver un segundito mira f para la e pues si es que no me acuerdo tampoco a ver yo tengo un barco ahí o sea se supone que mi barco está por ahí a ver la nota quiero hablar la nota ¿cómo se leía la nota? de hecho es que no me acuerdo a la e nota misteriosa c espérate estas mi armas las que yo conseguí pues que tienes nada más que la espada ¿no? y el trabuquillo ese vale con la Q tenés radial no sé si lo sabes tenés menú vale el cubo ya te diré para qué sirve porque para sacar agua del barco luego es que todo además tenés que aprender a lo venga sígueme y vamos al barco y más o menos te enseño cómo va el tema pero espérate dónde estaba el puerto el puerto estaba por aquí el puerto estaba por aquí vamos si no me ¿en qué isla estoy? hostia está en una isla perdida hostia es verdad que me fui por ahí solo y dónde tengo yo el barco ahí está el barco ahí está el barco donde se baja al puerto me tiro por aquí vale se baja por ahí se baja por ahí vamos a intentar vente por aquí vente por aquí hay que bajar por ¿por dónde coño se baja? ¿dónde está el camino? ¿por ahí hay un camino? yo no veo el camino ¿verdad? por aquí por aquí bueno bueno con el creo que si cogen la espada hay diferentes formas de tener la espada yo es que en la espada creo que la he vendido ¿qué? ¿dónde está F? no tengo la espada yo yo tengo claro tengo la caña de pesca la jarra de cerveza Juan Macho Bacala más grande seguramente tendrá un poquito de atrás por el tema de la de internet pues venga vamos a ir a por el barco vikingoide que tengo por aquí yo vamos al barco vamos al barco vale aquí estaba la tienda vale aquí te a esta gente te da misiones y cosas así y este me parece que era arma que era esto F va no pasamos que el juego es complejo eh que no es ahí este es el barco este es mi este es mi barquito este es mi barquito chiquito vale te has caído no pasa nada si te caes voy a subir hay una escala por un lado bueno a ver esto te dicen en tutorial pero aquí en el mapa te te dicen para a ver si hay tesoro como no creo que tenemos uno no si te da la F para ver el mapa pero pídete tú que tengo donde tengo el mapa donde tengo el mapa mapa coño yo tenía en la mano un mapa bueno si lo de la espada con el botón derecho el potaje vale cúbrete y con este coño vete un segundo cúbrete cúbrete vale si le das un golpecillo pero no va a atacar a mi si lo que quiero que te protraje vale vale pero si lo das expulsado lanza un estoque vale vale armería yo tengo aquí cosas guays mira yo tengo aquí aquí puedes coger armas mías coger una si quieres tengo el trabuco de la ceniza en realidad trabuco aquí hay armas si quieres coger armas coger armas de ahí y cambiar alguna luego no tengo mapa no tenemos misión no tenemos ninguna misión espérate venga una sencillita a ver vamos a hablar con este a ver esa es mi oferta recursos puede contactarme con la liencia de comerciantes pues yo que si para comprar de donde estamos en los mapas claro aquí está así puedes cambiar puedes coger lo que queráis son cosas que desbloqueo yo pero un clomo se encargo del triste señor growth que no me dan nada dice transporta un cargamento para un triste cliente vea vamos a hacer este que facilita y ya está con esto nos apañamos vale tenemos que llevar un cargamento tenemos que ir subiendo de nivel para poder atacar barcos grandes y comprarnos otra cosa venga ahora pongo aquí el tema cojo usarme eso venga vale tenemos que ir hasta allí ¿no? pues aquí coloco yo la misión la propongo la travesía el clamoroso este que acabo yo de aceptar de nombre este la propongo y hay que votarla ahora ¿ya has votado? no ya pues ya pues vámonos de todas maneras al tutorial ¿vale? aquí abajo ven para acá que te enseño a usar el cubo tienes que seleccionar el cubo ¿vale? coger el agua y tienes que ir a un sitio donde esté fuera del barco no lo vayas a echar dentro del barco ¿vale? entonces antes de salir no se queda seco del todo parece que está seco ¿verdad? si lo hachas aquí vuelve tiene que ser fuera luego los barriles tienen los barriles son como almazanas unos son de munición otros de ropa y otros de comida y bueno también hay cofres para guardar tesoros y torra de la calota bueno esto no se vacía nunca ah bueno eso otra cosa y la rueda tiene un simbolito de tablón ¿vale? entonces como no tenemos ninguno tienes que buscar aquí el barril de madera le da a la F coger lo que yo esto es lo que yo cogí la última vez ¿vale? coge 5 busca a ver si hay alguna alguna fuga y si no hay pues nada porque es que yo no sé por qué de dónde le eche esto se llena de agua tiene que haber alguna fuga por ahí búscala porque se está llenando de agua otra vez ¿no? búscala y mientras yo vacío esto tú coges la rapona le das a la EFI creo que es cuando encuentras dónde usar el tablón o a la mejor en otra parte no sé dónde será la fuga pero bueno ahora no se ha vaciado ¿verdad? joven macho ¿dónde le eché esta la fuga? bueno sigue tú quitando agua antes de salir tenemos que quitar lo del agua y busco yo la fuga a ver si la encuentro despacito para beber el groc necesita la jarra de cerveza que no sé si tú tienes yo creo que tú lo tienes yo tengo una jarra de cerveza que si puedo beber cerveza a ver esto vale vale esto que cofre cosmético no me interesa esto que abrir cofre de equipo vale no me interesa ahora es que me pasa que le pasa al barco se está hundiendo vale es que está hundiendo el barco ¿qué pone ahí? vale bueno pues yo no veo la fuga por ningún lado yo no sé qué coño pasa que no vamos a intentar vaciar esto venga va para ya no se vacía nunca ¿eh? vale hasta que le den al barco si se hunde que se hunde vale otra cosa que te quiero enseñar creo que la estás echando dentro del barco otra cosa a ver los cañones para disparar un cañón tienes que coger munición te vayan aquí a estos barriles tienes que coger una bola normal y corriente la que tú quieras vale te vienes para acá y tienes que cargar pero se carga una sola vale vale se cargan los dos para cargar este el de izquierda se va para ver el tribo carga ese lo carga y para disparar espérate como era disparen siquiera o no vaya y para recargar pues así vale tampoco es que sea nada de otro mundo bueno el arpón pues igual para esto es para pillar ballenas y cosas así no tiene nada vale ahora manejar el barco aquí te puedes subir por si te quieres subir para divisar barcos enemigos aquí arriba vale y entonces usas el catalejo ¿tú tienes catalejo? sí me ha apagado el catalejo me han disparado o me han disparado todo a mí en la cabeza si no te cuenta será opción me he muerto si te mueres estaba una especie de limbo y y sacada y un rotejo ya esto está lleno de agua ¿por qué leches está lleno de agua? ¿tú otra vez? coño yo no lo entiendo no debería no debería puede ser pero no debería bueno da igual venga vamos a empezar la travesía lo primero la brújula ¿dónde tengo yo la brújula? vale yo tengo aquí la brújula ¿la tienes tú también? sí pues vamos a mirar el mapa tienes que mirar el mapa además el objetivo y de que nosotros estamos en el barco pues tenemos que ir a al este ¿vale? el resto el resto al oeste pues hay que tener en cuenta eso ¿vale? pues una vez que ya sabemos la dirección porque no hay otra guía vale pues lo primero que tenemos que hacer para salir de aquí es levantar el ancla ¿qué es esto? ¿vale? a ver voy a levantar el ancla pero voy a coger la brújula ahí ¿y una? ¿has disparado a otra vez? no, no es un rayo es un rayo es un rayo venga pues cogemos el ancla ¿vale? se levanta y se queda libre ahora ahora el barco fíjate yo lo voy a lo vamos a manejar ahí para la derecha sabemos que tenemos que ir al este con que lo embocamos al este ahí un poquito más a ver quieto 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 como macho hay un temporada que no vea no, porque se mueve parece que tengo avería o el timón vale un segundito un segundito a ver si se quita esto quieto no se queda quieto vale ahí se ha quedado no a ver está está como esta zona como no sé si es la zona del barco que está reventado vale mira no te vas abajo subo arriba al lado mía y vamos a izar las velas espérate a ver si puedo dirigir el barco a un sitio que no lo saco venga tú te vas a este cabo vale y tú te vas al otro y desde aquí hostia el barco me cago coño le pasa al barco coño bueno le da la F y lo que tienes que hacer es que las velas las puedes las puedes desplagas despliega la vela en el cabo dale la F y bájala o el ángulo espérate es que no sé si te he puesto en el ángulo en F y abajo y arriba creo que irá o a la derecha izquierda no lo sé macho es que el barco este no sé qué coño le pasa vale vale y ahora en el otro cabo tienes que buscar el ángulo donde haya viento con el ángulo en el cabo ahí ahí hasta que veas que se infla una vez que se infla está déjalo ahí yo cojo enfocamos esto a esto y ahora tú si quieres para esta va a los cañones aunque la cosa es que te quedas aquí pero bueno vete a los cañones y si yo que sé es algo ah está guapísimo la ola y todo como está recreado mola un montón a ver a la este tenemos que ir a la este a ver si no me paso según escúchame Andrés según la altura que tenga la vela así de rápido vamos a ir entonces si quieres ir más despacio pero lo suyo es que en el juego haya siempre un capitán que dirija y ya está si no es un follón si cada uno dice pues no yo lo pongo pero bueno si yo lo dejo aquí ya se queda el timón fijo más o menos hay que estar vigilándolo se establece el ángulo como era ahí vea las rayitas estas que se ven del viento te indican para dos vale vale entonces aquí hay que tener cuidado con y ya está lo suyo sería que había un tercero subiéndose aquí arriba y echando un vistacillo a ver si hay algo molón yo no sé hostia un pellazo de isla me voy a bajar me voy a bajar pero te amo no veo coño con la vela no veo porque no coges la vela y la subes la deja a la mitad sube la vela a la mitad que es que no veo la mierda estamos en el oeste ahí hay un poquito más para arriba un poquito más para arriba ahí hay ahora un poquito más despacito vale incluso te podré quedar aquí contra la velocidad por si ve que estamos acercándonos mucho esta zona y yo voy a bajar un momento mira porque no mira el mapa abajo a ver si está más cerca ahí como algo de una calavera con muerte ese es el objetivo ese es el objetivo la calavera que no cae el mapa no sé tiene que haber un momento un momento ostia mira mira abajo a ver si está ostia 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 que nos chocamos que nos chocamos me cago tío mira tío mira creo que tengo el barco muy mal está entrando agua por la parte de adelante espérate espérate que me he tenido que desviar ahí adelante no mira mira si está inundado no está no hay agua no 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 si si no no si que prueba a llevar el barco subete arriba y mantenerlo en el este vale la dada la f y mantenerlo en el este yo mientras voy a echar un vistazo aquí vamos vamos bien es que está lejos está lejos ten cuidado que ahora vienen ricos vale está seco está seco está seco no está seco está seco vale pues me voy a subir arriba a ver si viene alguien tú manténlo en el este a ver si vemos algún bicho a ver si podemos pillar una ballena o y si no pues cumplimos la misión y fuera ah va ahí allí hay fiesta ah va o la isla esa peligrosa tiene que bordearla por la izquierda yo no veo nada a ver bueno aquí no podemos encontrar barcos barcos de otros jugadores esperamos que no nos encontremos porque nos van a dar un palizón ahí hay fiesta en esta isla hay fiesta puesta avanzada morros bueno pues pasamos del puesto chocar lava el lava ahí eh para estar la marra está tranquila a ver que por aquí no hay nada 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 náutica añadido abrir caja de bandera hostia eso de la bandera no lo usaba bandera pirata bandera gay vamos a poner la bandera pirata no vamos a poner la bandera pirata no la tengo si la tengo no me ha puesto la bandera pirata si la bandera pirata tendrá que ir al este después de bordear pues yo no veo nada ves lo que digo este juego que es muy inmersivo y tal y me mola mucho no más que también está guay pero hay momentos que yo por ejemplo yo cuando jugué a esto jugaba con un personaje roleando si no roleas te aburras un montón o sea otra gente se lo toma muy en serio parece que se juega en la vida y lo que mola de esto es pasártelo bien y ya está no tenía mi inglés come quesito y ya está que ruido hay que matarla todo que no quede ninguno sobre a ver bueno yo tenía una barca auxiliar atrás la tengo todavía espero que no creo que no la tengo ¿dónde está mi barca? este no es mi barco este no es mi barco yo tenía atrás un barquito hostia me caí al agua hostia adiós hasta luego Andrade me he caído buscando mi barca hasta luego pues puedo parar bajar las velas bajar las velas y echar el ancla gira a la izquierda da la vuelta bueno de hecho para ir a lo de a esparro y todo eso me ha hecho el ancla eso que es mira encontré una sirena hola que ruida que ruida sirena me ha pecado que ruida te voy a dar un beso de los morros oh sirena vale encontré una sirena ya he vuelto al barco ya he vuelto al barco la sirena si te cae puedes probar si quieres a tirarte al agua tirarte al agua si quieres y busco una sirena pero me tengo que alejar un poco porque has subido espérate voy a bajar un poco vas en la sirena o si no busca la escala ya está busca una escala en un lateral y puedes subir hay una escalera aquí en la parte derecha aquí aquí lo vas sí ah pues súbete de todas maneras se encuentra una sirena te devuelve te devuelve al barco si te caes vale ah pues venga ponte en el timón y yo te bajo la vela ya está venga vámonos vámonos espérate esto cae espérate ahí ¿por qué no baja esto? ah vale espérate espérate que me he equivocado ¿no? ¿qué digo yo? que podría haber perfectamente haberlo puesto todo en un cabo pero bueno ahí espérate un poquito de viento ¿o qué? no se infla esto ¿o no? vamos a bajarlo un poco más hay poco viento ¿eh? hay poco viento en barro mento no 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 quiere o o ahora ahora que parece que ha cogido un poquito de orio ah no ah se me había olvidado que la había echado ahora ahora ¿no? a ver ahora ahora hostia ahora ahora cojo repri dale caña dale caña dale caña dale caña tú ahora pero tampoco mucho viento ¿eh? mucho viento no hay coge 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 el timón que es al este hay hay poquito viento hay poquito viento ahora no pasa nada no pasa nada aumento de renombre a nivel 2 venga lo peñamos por aquí vigila a ver si ve algún bicho que podamos pescar recompensa a nivel 2 ahí espérate ay 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 un poquito para acá un poquito para acá un poquito para acá un poquito para acá otro poquito para acá otro poquito jajaja tandoquitos ya puto barco de los huevos me cago en todo tandoquitos ahí hay que esto un poquito más un poquito vale yo creo que ya está fijo ¿no? había una forma de dejar el timón fijo pero no me acuerdo si dependía del barco o dependía de no sé de qué vale a ver si se queda el barco fijo quieto porque no consigo no consigo ver nada que también no podemos haber parado una isla intermedia y haber cogido algún tesoro quieto quieto vale y creo que ya lo tengo ya he cogido ya he cogido el barco me parece a mí verte no ha salido ni una ballena ni nada nada de nada no estoy mirando de aquí y poco es que lo malo es que si tú lo ves no te da tiempo luego a pillar el arpón voy a mirar el mapa ahí que hay nos hemos pasado ¿sabes? ahí hay como si por las barrillas si pues vamos a pararnos vamos a pararnos espérate este es el rollo bájate y vamos a pararnos vamos a quitar esto de aquí espérate voy a bajar la velocidad un poco ¿dónde está la barrilla? a la derecha estaba ahora no ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? echa un vistazo con el catalán o se lo encuentra nos hemos pasado lo de ti no lo he visto ahora no lo veo espérate espérate vamos a echar el ancla ¿dónde está? yo no lo veo ah, yo lo he visto desde aquí allí hay algo como un rayito que puede ser que sea nuestro objetivo ¿cómo? que se puede marcar en el mapa se puede marcar en el mapa pero el objetivo está marcado, ¿no? sí pues es que a parado veas a uno en frente del barco sí pero que la chatúa señal nosotros tenemos que ir a la calavera que es el objetivo venga tenemos que llevar vamos a hacer el objetivo que nos den los puntos de personaje y ya está venga vámonos vámonos quédate tú ahí si quieres y tenemos que ir al oeste tenemos que tener que dar la vuelta al barco ah no estamos enfrente ¿no? según el barco ya pues esper vamos le hemos dado la vuelta sin darnos cuenta ya pues yo le voy a dar esto yo ponemos el ángulo en el timón ahí y vamos venga vamos para si estoy en ello estoy en ello los barcos los barcos grandes telita no no estamos muy 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 voy a ir mirando abajo vale te estás desviando te tienes que te estás desviando tienes que ir exactamente al este al oeste al oeste y vamos súper deprisa es la isla de enfrente no no hay mucho más espérate voy a ir bajando la velocidad y vamos vamos a ir buscando un sitio para zarpar ten cuidado gira para la derecha del topo nos vamos a comer eso vamos a acabar naufragando y ahora para la izquierda chombo 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 hay hay o hostia no nos están disparando no nos ha dado el volcán el volcán vale el cubo de agua echa el ancla echa el ancla echa el ancla echa el ancla pero ya que me parece a mi que no pasamos ni de aquí echa agua echa agua echa agua echao hasta que está el barco ardiendo todo vamos a tenemos que intentar apagarlo como sea vale eso está apagado ya vale ahora hay que reparar el barco y quitar el agua que se nos ha puesto todo vale pues ya está venga vamos a echar el agua vamos a intentar repararlo está inundado el barco está parado el barco está parado no te preocupes ya ahí hay uno en frente a ver ya ya el marty está apagado ya si se se ha apagado se ha apagado ah pues ya está al coño que me ha dado suerte ya hay otro poñitero volcán ya está ¿no? espérate queda un poco de queda un poco de agua espérate vale ya está ya está ya está ya está arreglado no por nada el que? la vida hay que? esto por segundo la vida comiendo mira aquí te bajas aquí tenemos que coger comida de aquí vale hay ocho plátanos hay tres cogete otras y te los comas vale no sé cómo se dan las cosas no me acuerdo de esto ahora puedo fíjate ahora puedo ¿cómo puedo darte yo a ti las cosas a ti? a ver vale tengo esto arrojar objetos mira si le da al menú radial ¿dónde está? te enseñe a dar cosas ¿vale? si le da al menú radial y selecciona una ríos para arriba y selecciona comida puede arrojar objetos creo no o darlo hostia coño no me deispares pero coño elige desde la rueda no se ha mangorreado a ver la da comida y creo que se puede dar la comida ¿cómo se da la comida? no sé cómo se da la comida ah mira hay más cosas claro la F la da a la F tiene terrascosas hostia vámonos de aquí vámonos de aquí nos va a dar el puto volcán vámonos de aquí sigue sigue bien por ahí va bien voy a mirar el mapa vale estamos llegando creo que está está yendo al oeste se me ha ido un poco voy a bajar de velocidad vámonos de aquí que el volcán el volcán ese de mierda no vaya muy bonito muy bonito vamos en más despacio se supone que estamos llegando a la zona a esa isla a esa isla de enfrente no hace falta que que miren más si no tenemos que llegar a la isla esa de enfrente venga vamos vamos a ir a tope antes de bajar te tengo que explicar un poco lo de la arma hay un barco bueno si nos matan que nos maten hay un barco donde gigante adama donde donde hay un barco si allí a fondo a ver no lo veo pues aquí esquívalo 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 que viene por nosotros esquívalo 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 que nos meten un palizado y nos roban y no tenemos nada y lo único que os tienen a plazar yo por si las moscas lo apunto tú sigues a la isla esa de enfrente se piran se piran se piran menos más menos más menos más a la isla a la isla esa no 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 hostia tío te has pasado otra vez pero donde coño está espérate espérate no hemos pasado otra vez del objetivo espérate espérate si pero espérate que esto no puede ser espérate vamos a pararnos un segundillo vamos a pararnos un segundillo a ver vamos a coger la brújula estamos desorientados ahí vale nos hemos pasado muchísimo que está en la puñetera isla del volcán estamos dando más vueltas con todo a ver tú quédate quédate ahí en el deste tenemos que ahora te has que corregir el rumbo al noroeste vale así que coge el timón y ponlo en el noroeste y quédate ahí quédate ahí venga yo voy a ir comprobando que vamos bien venga vamos a subir esto no vamos a ir tan rápido que vamos muy rápido y nos pasamos nos ha pasado vamos a ir más despacito joan macho de verdad la primera misión tú controla que vaya al noroeste ahora si vamos bien un poquito un poquito no te está está haciéndolo mal un poquito a la derecha ahí 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 un poquito más un poquito más un poquito más para 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 ahí quito 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 ahí controla vale vale yo me voy para abajo ya nosotros nos están disparando pues nos piramos hostia hostia nos han matado alguien nos ha invadido el barco cago en sus muelas dale a la R porque no nos va a recuperar nadie no nos podemos curar joan macho y en la primera misión tenemos que ir más rápido tenemos que ir al objetivo rápido sin parar este nos ha matado o que que nadie está un mago que ruida examinar eso eso la burra de encontrarte aquí por culpa de otros piratas o no sé digamos abrir la puerta hay que abrir la puerta esta dice pues llamo al marquero eliges a botear el barco en las opciones de mi tripulación tu barco encontrarás eterno descanso baja genial gracias ahora calla venga que sí no sé yo si volvemos al barco eh a lo mejor estamos en una hemos muerto en el barco y está ella está ella pero bueno pero por qué nos mata pero cuál es el botón de hablar pero por qué nos mata no tenemos nada bueno pues ya sabes cuando vuelva intenta matarla porque está encabezona en quedarse en el barco es que es el rollo el rollo de intentar hablar con la gente de siempre bueno que te pasa está loco venga para que yo no sepa que me quiere el barco virrioso ese que tengo que llevo yo ah eh que que te estás cagando has dicho no que estoy buscando a la sirena ah que te han echado del barco si hay que ganar de allí y solo sola no sé se ha tirado al mar o qué dónde está no veo está abajo creo ah ok 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 que no ha pedido perdón vale vale para intentar volver al barco vale pero es que yo no sé pero que habla en inglés yo no lo entiendo es que claro ese es el problema tío a ver si va a ser se pira se pira creo que se pira creo que se pira se ha ido se ha ido vuelve al barco anda que no ha perdido no ha pedido disculpas no ha pedido disculpas ya está aquí no se va no se va no se va lo tengo apuntado está disparando me está gastando munición vale ya está aquí vale estoy pensando una frase para decirle que no vuelva a subir vale venga es que macho estamos aquí intentando aprender voy a parar el barco mírame por donde vamos estamos al lado está mal el punto ese yo no sé por qué el punto es ese de el de la derecha estamos ahora mismo casi encima es que claro yo se supone que tenemos que llevar la mercancía pero donde leche está espérate a veces estamos haciendo las cosas mal si no cogemos otra misión y fuera vale vamos a hacer una cosa se supone que está en la parte derecha o sea tiene que ser una de esas aislas ¿no? o acá el punto amarillo que está ¿no? si ¿no? pero bueno venga vamos para allá venga voy a voy a girar el barco un poco así gira sin tener viento hay que subir al ancla venga gíralo tú gíralo tú mientras yo subo el ancla no no que gira les digo el timón hombre vamos a intentar ver si podemos ten cuidado nos giras muy rápido sino despacito porque si no te pasa voy a comprobar que lo del mapa si se supone que si bueno pues vamos para allá voy a bajar esto al máximo ha desaparecido no se ha hecho más más flojito si si no mueve el barco hacia la luz hacia la columna la derecha derecha despacito o sea el timón no es no es girarlo porque te pasa de largo ahí 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 un poquito para la izquierda un poquito para la izquierda corre ahí ahí para espérate voy a parar voy a parar me cago la mano cae eso contra va para eso ¿dónde está? ¿ha desaparecido? si es como si hubiéramos llegado pero coño si tenemos que llevar tenemos que está ahí si pero eso que lo de allá es parro yo no quiero empezar lo de allá a un barco a ver o sea un tesoro a ver vamos al barco venga esto es lo de los raptors del día del fortunio pero yo no sé si esto no venga vamos a quirmar esto un poco a ver que hay aquí aquí hay cuerda madera esto y lo otro no pues ven cogiendo cosas de los barriles y de los vale yo no puedo llevar más cosas de esto vale aquí hay un cofre a ver que hay en el cofre ah me lo llevo cofre que se ahoga me voy a ahogar no puedo correr me voy a correr que te ahoga ostia me están disparando eh ostia tranquila hay un pescado coño coño es que no sé saltar de este he cogido un cofre no suelto ni nada de atrás que es eso coño un fantasma me está disparando o que donde está como suelto espérate espérate a ver si puedo soltar el cofre como suelto el cofre vale es con la X cuando coja un cofre vale voy a coger esto lo recargo usar cañón está por ahí ostia que no llego con el alpón está con el alpón está por ahí me han reventado estoy fuera estoy disparándole estoy disparándole vale tengo que comer tengo que comer algo ya está no tengo no tenemos más comida no tenemos más comida ostia pues no tenemos nada de comida sé que estamos hechos unos pobretones está ahí con el alpón coge el alpón por un lado y yo por otro no lo veo ya está yo creo que hay algo de acercarnos abajo acercarnos hay un cofre cógelo cógelo con la F y con la X pues sube lo suelo a ver si hay comida porque la comida está más fatada ¿eh? ¿y dónde lo dijo? aquí mismo yo qué sé o abajo en el almacén o el transporte a un armamento pero y en otra versión la indicación pero es que esta primera misión no puede ser tan difícil se supone que esto hay bichos pero porque no indica aquí ¿dónde hay que le cheque llevar el puñetero? yo puedo ir a la sala no sé si queráis no, no, no que tenemos que llevar llevar si no que no lo hemos cargado vamos a volver a la base aunque podríamos aunque aunque ya que estamos pues sí vamos a enseñar algo más puedo disparar debajo del agua si para disparar porque yo no sé si era más algo yo que mirar aquí arriba vale aquí no hay nada sube para arriba sube para arriba ¿hay agua? ¿hay aire? ¿hay aire? no sé que hay aire es que para empezar la aventura de hostia bueno si tienes que ir a por la la legra barril de madera bueno pues nada bueno esto ve abren coge un cofre grande ah pues coge un cofre son tesoro te suben de nivel y te suben a ver si hay aire por aquí abajo me voy a ahogar ¿qué? y esto es de las calaveras hostia me voy a ahogar me voy a ahogar calaveras capítulo de marinera si si me revives estoy en el barco si me revives baja baja y estoy en la entrada con la calavera con una calavera las calaveras creo que son importantes ¿sabes? pero que no estamos haciendo la misión que la misión ya va un cargamento y ya está no es nada de otras juegas para la calavera la veía ah pues coge la coge la a mí ya me han matado es que si por eso supone los de ofrecer alma al barquero porque porque puedes revivir a tu compañero y te dan puntos y nivel y tal ¿qué? ¿qué? ya ya esos son más puntos de nivel además son diferentes ya pues guarda yo que sé por ahí dentro ah que susto déjala déjala sí soy yo soy yo ¿dónde le existirá la mierda esa? yo creo que no hemos metido el cargamento ¿no? que lo mismo no hemos ido de la zona de curro sin el cargamento vale vamos a hacer una cosa voy a marcar vamos a marcar esto ahí quieto vamos a volver a aquí ¿no? antes de donde hemos salido nosotros bueno vale nos vamos nos vamos a ir al oeste y vamos a coger otra misión más clara porque aquí no nos marca donde ir aquí no hay nada nada más que el barco este y la misión además la misión además tenemos que parar en alguna isla y coger provisión dice las travesías se pueden comprar en la tripulación comerciante en un puesto avanzada vale vámonos vámonos vamos a volver al puesto avanzada y cogemos otra misión porque ¿qué? ¿qué? ¿una mollina o algo? ¿qué? ¿un arma? ¿dónde? ¿la has cogido un arma? que me espere un tipo por poquito pero ¿qué? ¿un tipo ¿un tipo? ¿qué? algo a mí no me dispara que me quita energía de verdad venga no la gaste no la gaste no se gasta no se gasta ah pues mire que como en bola hay otra por ahí guay hay algo más abajo bueno ya que estamos aquí ¿hay más cosas? no ¿tú por qué te has quedado en esqueleto? ¿me he quedado en esqueleto? sí ¿te lo gusta? pues pues ¿qué hagan? pues no sé tendrán pues no sé yo me veo las manos y todo a ver vamos voy a intentar a ver si por aquí algo más pero bueno me queda aquí o sea que ya estoy cargando la pantalla ahí abajo bueno esto lo que no hemos conseguido son provisiones no tenemos nada de provisión tenemos nada a ver si hay provisión por aquí nada bomba a ver si no me hago vale veneno este barco está lleno de cosas guay hostia mago hay plátano vale hay un barril de comida ahí de hecho hay un plátano corre 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 no veo donde estoy ahí corre corre no no otra vez no veo agua hay comida hay que cogerla andrés tendrás tendrás que bajar y coger ahora te digo yo andrés a ver si consigo no morir que no tenemos nada de comida vale no me muero no me muero me voy a tomar el plato no estoy cogido por el camino vamos para abajo es que este juego este tipo de juegos son como mundos paralelos te tienes que tirar a mi otro plato no voy a coger a la zaca a la zaca no coño aquí abajo hay un barril de comida este barril este barril esto para sacar la piña el tomate esto que es esto no quiero coger ni tablones ni tablones puedo coger más tablones me voy me voy que me muero creo que tiene que dar más comida echar un vistazo también podríamos irnos que tampoco vamos a cargar mucho el barco de cosas porque cualquier PLL nos puede invadir y reventarnos como has visto ha venido un PLL y nos ha reventado el barco lo chulo de este juego es eso a corre coño sube para arriba del todo uy hostia me ha pillado y me ha matado me ha matado un peca y todo bueno da igual ahí están todas las cosas que he cogido ahora cogemos y ya está volvemos a la base y yo por mi parte me gustaría aunque sea la vuelta el partido del Madrid la segunda parte pero podríamos dejarlo en el barco en el sitio este en el puesto de avanzada y ya ponemos ya se ve la segunda parte es lo que te digo luego este juego necesita mucho tiempo como hay tantas cosas que hacer y es tan sociable por que tapar a las colegas de los que suben de los que te suben al barco este que me ha perdido perdón si hubiéramos podido comunicarnos quizá lo hubiese enrolado en nuestra tripulación espérate donde le eche está ahora lo del barco que estaba por la derecha ahora no hemos subido nada de espérate 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 ¿qué pasa? ¿hay un pescado por ahí? el tiboroncito pues has perdido has perdido el arma ¿verdad? sí, pero está ahí está más que entrar ah, pues cógela cógela yo lo que quiero es la comida es que no tenemos ¿y ahí? este de de joyas esto también cógelo coge todo cógelo porque una a lo mejor no sustituye a la otra o sea, el mismo sitio vale, aquí no hay nada venga, voy a subir arriba a recuperar un poco de oxígeno coño, me he quedado trancado contra espérate 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 ostia que pedazo de tiburón no puedo no lo sé creo que está a la derecha del barco estoy a punto de mor... ostia me acabo de morder el culo aquí está aquí está a ver si lo pilla con el arpón aquí estoy bueno a la izquierda no con el cañón no con el arpón no con el cañón no va a hacer nada con el arpón tiene que ser la da pero bueno que no no te la hace con el arpón para pillarlo hombre la podemos pescar y nos dan cosas ricas la ha reventado pero hombre dale con el arpón coño está un poco complicado si es que esto pero es que la paga con el arma ah pues mejor pero está es que si lo pilla con el arpón creo que se queda como comida o yo que sé ah si donde está aquí no lo veo ah pues súbelo súbelo te haces la pilla bien mira pues ya está voy a ir al barco otra vez y nos vamos a ir al puesto avanzado a ver que oye voy a ver si puedo pilla otra vez bueno tengo mi arma si viene para acá lo mato ahora no entre hostia a ver a ver aquí hay comida o qué nada aquí no hay comida claro la comida que la llevo yo que no me la han quitado no me han quitado la comida vale pues estoy a punto de morir qué ha pasado te ha matado no me lo he cargado aquí te ha dejado una joya pues lo voy a coger yo ahora yo sí puedo cogerla hostia si cojo la joya no puedo usar la escopeta bueno avísame que ya tengo el barco y me cubra ya está a ver si consigo llegar antes de que me mate a la superficie bueno estoy venga y por la parte izquierda que no hay escalera o no por cierto pero coño hay algo flotando esto que es si si ah vámonos pues bueno coge la joya coge la joya ahí flotando coge la joya ese arma creo que quizá tu personaje se lo queda aun así hace el tutorial porque no te cuesta nada y así aprendes el tema de los tesoros la mecánica del juego más o menos como va son y es muy chulo el principio mucho no venga coña abrete ya muy rico muy rico vale yo ya no bajo más tengo tengo la comida voy a almacenarla abajo en el barril vamos a abrir los cofres comida eso voy a almacenarla ahí o sea tú puedes abrir los barriles y metas cosas metelos cada uno en su lugar así pues tenemos el barco incondicional y arriba vamos a poner a ver ahí pone abrir caja de madera pero la caja de madera tenía una mierda todo ha abierto este no es chiquitito no hay nada creo que no hay nada no hay nada no no tiene nada una caja de almacen bueno aquí hay cosas sueltas coger tridente de marea oscura vale un segundito lo voy a coger luego a ver si lo puedo guardar aquí ah pues no se puede guardar no se puede guardar aquí espérate a ver si lo puedo soltar ah como suelto el arma pero ¿cómo la has soltado? con la X vale con la X no te lo has dejado ahí dice recoger esmeralda ¿y qué hago? cazamos con esto creo que había que entregar la bandera luego vale pues vamos a dejar aquí esto vale voy a cerrar esto hay que cerrar los cofres para que no nos rompguen recoger el cofre de tesoro vamos a recoger ostia me he dejado la joya esa afuera bueno amigo vámonos al puerto este y vamos a ir cerrando el tema tenemos que ir a a ver ahora tenemos que ir ahora como va el juego sencillo no es nada sencillo un momento un momento un momento a ver donde le he hecho estaba el objetivo a ver si es que el objetivo yo no veo el objetivo por ningún lado a ver si está el objetivo por aquí no podía estar muy lejos de donde lo habíamos visto yo no veo el objetivo por ningún sitio por aquí no está por aquí no está por aquí no está por aquí tampoco está bueno pues venga vámonos vete ahí no vámonos al puesto de avanzada que había por aquí ahí aquí espérate es que hay un montón de circulitos aquí estamos puertos vale venga el puesto de avanzada está aquí hay que dar la vuelta o sea tenemos que ir al oeste y ahí nos quedamos vámonos al oeste a ver dónde está esto al oeste ustedes te van pelotas otra vez yo estoy en pelotas está en esqueleto en esqueletoide uu cosa vale tú diriges el de este vale al oeste está cerquita y un puesto avanzado o sea que es una isla vale esto como va ahí y esto para allá vale se oye vallenato por aquí o algo no no vale una vez que lo ponga a lo oestes Tienes que corregir un poquito Y ir al noroeste Un poquito O sea, tienes que ver Un grupito de islas Y voy a bajar la velocidad Vamos súper rápido Un poquito más, un poquito más Un poco más, un poco más Para, para, ahí, enfoca Enfoca ahí, a la izquierda un poquito Está pasado, ahí, ahí, ahí Intenta dejarlo ahí En esa orientación Voy a bajar la velocidad Ahí, vamos a subir un poquito Ahí Vale Hostia, ¿hay algo por aquí? ¿Nos están atacando? No, yo no veo más Si hay musiquita, ¿por qué pasa algo, eh? ¿Por dónde está? ¿Tú lo ves? No, no veo más Pues si hay musiquita, ¿por qué pasa algo, eh? La cosa es la persona La cosa es la persona Ya, vamos a ver, vamos a ver Vamos, vamos a ver Quiero decir Hostia, hay un nefragio Hostia, vamos a intentar cazarlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Eso no puede partir Ahí está Joder Lo he enganchado Lo he enganchado Ya estamos llegando a la isla Espérate, le voy a meter un cañonazo Vale, pues vamos a ir bajando la velocidad Buscamos el puerto De... Ve buscando el puerto Ve despacito Vamos a ir despacito A ver... Espérate ¿Se pone solo? Me imagino así No, no, no ¿Qué coño vais solo? ¿Qué coño vais solo? Espérate, vamos a lanzar esto Venga Vale, se pone solo Bueno, ya está Vamos a quedar ahí al lado Establecer la longitud de vela Bueno, pues vamos a quitar la vela Del todo Y vamos a ver el tema del tesoro y todo esto Yo no me acuerdo cómo era esto ¿Tú qué dices? ¿Que se ponía solo? Yo no me acuerdo esto No sé si se ponen solo Bueno, pues levanto la clave Si se ponen solo Pero seguro A ver Yo no veo No creo Échalo Es que se ha ido el barco Solo para donde la balada ¿No? Pues coño Nos hemos quedado súper lejos Del muelle Para llevar los cofres Bueno, venga Vamos a saltar Paso Hombre, en teoría Te pueden robar ¿O no? ¿Qué pasa? Mal, pues Mal, pues En teoría El oscuro desbloqueado Descubre encima de morro Vale, bueno Tenemos que buscar A ver Es que yo no me acuerdo No sé si es que cojan los cofres Y dárselos a alguien Dice Tabas de aventura Muchos tesoros Que no se han encontrado Ya sea en tierra O bajo las olas Esa mirada que me he guiido Vale, nos han dado recompensas Pero no hemos hecho nada Hay alguien que ir a bromeando la fiesta Huelo comido Parece que los mares Se han vuelto muy peligrosos Es que no sé qué coño A ver De dónde hay la tienda ¿Y este qué no es? Este es un jugador ¿No? Hablar con Grace ¿Cómo? Vale, por aquí Tiene que haber una tienda O algo parecido Tiene que haber tiendas aquí Supongo yo que podremos Vender Y hacer cosas de esas A ver, creo que aquí Podemos vender Esa mirada mercancía Esa mirada mercancía Tiene algo especial Ahora mismo Te gusta vivir y robar A ver si entrando dentro Podemos vender algo No sé yo si se podía vender Comprar No me acuerdo No me acuerdo Bueno Vamos a dejarlo Si quieres aquí ¿Ves como el juego está? Hostia Que hay un volcán Eso caes coño ¿Qué pasa aquí? Estampamiento Nada Pero Me cago en puta Que chungo Que sitio Bueno Venga Vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Y ya seguimos Otro día Si queda Vamos a dejarlo aquí